de la ciudad de la ciudad de Productora Astros, por la poderosa frecuencia de Omega Televisión, y Omega FM, presenta, Omega Noticias, con Josef Torrejón, con toda la información, análisis, y opinión, que usted tiene derecho a saber, Omega Noticias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la presente jornada informativa de Omega Noticias, emisión que corresponde al primer día de julio, amigos, por Dios, estamos iniciando el mes de julio, el mes del bicentenario, nos dicen así, nos venden ahora, todo es bicentenario, por eso Omega también es el canal del bicentenario, que vamos a hacer, total de moda la palabra bicentenario, bueno pues, el que tiene plata que celebre, el que no tiene plata, va a estar mirando que los que tienen plata se emborrachan, celebran, revienten encuestas, el 28 de julio. Bien amigos, como siempre les saluda a su amigo y servidor, el señor Josef Torrejón, miembro activo de la gloriosa federación de periodistas del Perú, con registro nacional 5919. José Antonio Waldo Vázquez, está en el control máster de Omega Televisión, lanzando la poderosa señal de Omega Televisión para el Perú y el mundo, amigos, entiéndese, que somos el único medio que transmite de manera global para el Perú y cualquier parte del mundo, amigos, a través de nuestras plataformas digitales. Bien, estamos a 24 días y todavía no tenemos presidente de la república, ya estamos a pocos días de celebrar el bicentenario, de que haya nueva presidente de la república, a ver cuándo me van a entregar la credencial a quien ha ganado, se ha ganado Castillo, dile ya pues al profe ya que haga, ya lo que tenga que hacer, que se desahueve ya, empieza a repartir la riqueza ya pues a los pobres, van a tener harta plata, ya pues hasta Navidad ya. A ver, si quieren hacerle ganar la China, que le entreguen, se desahueve en la China, porque no se larga, mucho, mucho que hay que cuidar a esa China, es capaz de ir en una maleta, huirse del país. Bien, amigos, la verdad es preocupante esta inestabilidad política, ahorita no hay nadie en quien controle el Perú, tenemos un presidente ambivalente, un presidente chepleco como Sagasti, y de esta ambivalencia, de este desorden, de esta inestabilidad social y política económica que vive el país, ¿qué está pasando? Se han disparado los precios de producto de primera necesidad en los mercados, a nivel nacional, amigos. El otro día me fui al mercado, después de algún tiempito, y me encontré con que las cosas han subido casi el cien por ciento, amigo, una lechecita que costaba dos cuarenta, creo algo así, leches chiquitas y grandecitas, un poquito más, hoy casi cinco lucas, ¿qué es eso? ¿Quién ha subido los precios? ¿O los comerciantes vivarrachos? ¿O los distribuidores vivarrachos? O sea, es un problema que afecta a nuestra economía, tú con antes con 20, 30 soles, una familia modesta de 4, 5 familias, integrantes, comías bien, desayuno, almuerzo y cena, comía bien con 30 soles, 25, 20 soles, dependiendo de qué quieras comer, pero ese es el promedio diario que se gasta, entonces comías bien, salías a tu vereda feliz, tu estómago lleno un poco, y si tomabas tu chapo, mejor, y si le metías tu shivé, mejor todavía, estabas contento, pero hoy no, hoy las cosas han subido, amigos, hasta el pescado ha subido, un pescado así, medio de teco, antes costaba 8, 7, 18 soles, Dios mío, el pollo ha subido, te vas a la pollería, antes comías, la pollería te daba un octavito, un cuarto así, grandecito, salías, hasta sobraba, porque te, oye, aquí pollo, tienen que comprar más barato para que te puedan atender, pues, ¿no? Dios mío, este es terrible, el pan está a 20 céntimos, me sé recordar cuando entró Alan García, ¿te acuerdan ustedes compañeros? El año 87, ¿no? El primer, el 85, cuando, cuando Alan García, el APRA, había asumido la conducción del Estado, y se habían disparado, de aquí a poco van a hacer colas, ya por azúcar, por leche, hasta por cerveza, hacíamos colas, yo era chivolo, me recuerdo, hace una anécdota, y me iba yo, metía en las colas, ¿para qué? Para ganar mi propina, para vender mi sitio, a los que venían a comprar cerveza, los bodegueros, antes las, antes pues, los bodegueros, esperaban que los, la gente vaya a comprar, digamos, los distribuidores de abarrotes, de primera necesidad, vayan, los que estén en bodega, vayan a comprar, les decía, ¿no? Antes tú, el que vendía cerveza, tenía que ir, había triciclo antes, es triciclo, llevaba y sus cajas, y él iba a comprar, hoy no, pues hoy ya, más cercanía, los distribuidores van, casa por casa, te ofrecen, están rogando, a los bodegueros, para que le compren su lejía, su jabón, su azúcar, los cerveceros, vienen, tremendos carrasos, van, se meten por todos los rincones, allí casi están vendiendo sus cajas de cerveza, y antes merezco, entonces que eso sí, yo, mi barrachito también, me metí a hacer cola, en ese tiempo, creo, me daban, creo, 30, 20 céntimos, creo, me daban por ceder sitio, Inti, Inti, unos, no sé si llaman Inti, sí, pero, y me iba a otro sitio, donde venían, el señor Tuesta, antes vendía, el señor Núñez, también creo, vendía, me acuerdo, cerveza, estamos recordando esas épocas, no, o sea, como terrible, oye, qué va a pasar, uy, nos preocupa esta situación, realmente lamentable. Bien, amigos, hoy están con nosotros nuestros compañeros del gremio de construcción civil, una de las bases sólidas que tiene nuestra ciudad, una de las bases sindicales más sólidas, más organizadas que tiene nuestra provincia de, nuestra ciudad de Yurimao, la provincia de Alto Amazonas, ¿no? Entonces, ellos están aquí porque quieren expresar su, su voz, quieren expresar lo que ellos sienten, anuncian acciones de protesta y no es para menos, no hay obras, no hay obras. Entonces, a ver qué, qué van a responder las autoridades ante el reclamo que hacen nuestros compañeros de construcción civil que quieren que haya, por lo menos, obras que duren uno, dos, tres meses, ya algo, algo ya ingresa, pero ahorita esta inestabilidad también, también perjudica, perjudica, nos perjudica a todos, no, perjudica a todos, además el gobierno está de salida, no quiere hacer nada ya el gobierno, todo el gobierno nacional no quiere atender nada, va a ser un ministro, ya, 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 dice, porque ya está de salida, están, al están ya metiendo sus documentos, maletín para que se largue, ya, ya. Bien, están con nosotros el compañero Alexander Vela Perea, él es el secretario general de construcción civil, ¿cómo está compañero? Buenas noches, qué gusto que visiten los estudios de Omega Televisión, ¿cómo le va? Muy buenas noches, amigo, yo sé, agradecerle a usted por darnos el espacio aquí en su programa y poder llegar también a todos nuestros compañeros afiliados a construcción civil y a toda la población de Alto Amazonas, que hoy día, pues, para nosotros, darles a conocer de nuestro plan de trabajo que tenemos ya, en tema de una acción de lucha contra el gobierno regional y la municipalidad, creo que es muy propicio ya, a tanto tiempo, de olvido y de abandono, hay que decir así, a nuestra provincia de Alto Amazonas. Bien, también nos visita nuestro compañero Hermere Gildo Mozombite, él es el secretario de Asuntos de Salud de Construcción Civil. Compañero Hermere Gildo, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo Josep. Buenas noches a mis compañeros de Construcción Civil, a mis compañeras, que en estos momentos están atentos a Omega Televisión, yo creo en estos momentos nuestros compañeros ya están sentaditos para escuchar las noticias que hoy en día ya viene sucediendo. Bueno, nosotros, amigo Josep, estamos por un punto muy importante sobre una medida de lucha que vamos a emprender sobre el gobierno regional y sobre la municipalidad provincial, porque estamos careciendo de obras, amigo Josep. Y entonces, Construcción Civil ya despertó, ya la pandemia se va alejando poquito a poquito y nosotros tenemos mucha demanda laboral, porque tenemos dos mil ya compañeros afiliados de Construcción Civil y nosotros estamos preocupados, amigo Josep, porque en verdad nuestras autoridades demuestran su incapacidad, demuestran su su inmadurez. ¿Por qué? Porque no están generando desarrollo, porque nosotros estamos saliendo de una pandemia y debe de haber reactivación de economía. Sin embargo, compañeros Josep brillan por su ausencia. El pueblo hoy en día está de hambre. Nuestro gremio de Construcción Civil, nuestras obras que hoy tenemos ahora, ya vienen terminando de la otra gestión, amigo Josep. En el tema de la gestión del gobierno regional, obras de la gestión que dejó Meléndez. Exactamente, amigo Josep. Se van terminando ya las obras y nosotros como Construcción Civil ya vamos a quedar desocupados. Perdón, pero ya va a terminar su gestión de Lisbeth y todavía no termina las obras que ha dejado Meléndez. Todavía, amigo Josep. Qué raro, ¿ah? Obras que dejan las gestiones pasadas se terminan en el siguiente año, ¿no? Debería haber terminado el 2019, pero esta es la altura, Dios mío. Ya, ¿qué está pasando? A ver, complemente la compañera Alexandra. ¿Qué está pasando? No hay obras en el gobierno regional, no hay obras que ejecuta la municipalidad. ¿Cómo es este tema? Bueno, amigo Josep, nosotros pues, sinceramente, nosotros somos una directiva que poco o no más hemos asumido la responsabilidad y viendo la realidad hoy en día del gobierno regional y de la municipalidad, pues es preocupante porque nosotros como dirigentes de Construcción Civil ya entramos a conversar con la autoridad que es el alcalde sobre el tema de obras, de proyectos que se tienen que dar aquí en la provincia de Alto Amazonas y donde realmente nos da la sorpresa que el señor alcalde lo que ha ofrecido en su tiempo de campaña, hoy en día no está cumpliendo. Y eso es la preocupación de todos los compañeros afiliados a Construcción Civil en que ellos no están este prácticamente cumpliendo con su promesa de campaña. Por ejemplo, nosotros entramos ya a conversar con la autoridad para que nos explique sobre el tema del agua integral, que a bombos y platillos él decía en su gestión. ¿Cómo ve ese tema? ¿Qué información manejan ustedes con ese tema del proyecto integral de agua? Bueno, nosotros hemos entrado a dialogar con el señor alcalde donde mencionaba él que el expediente técnico ya está en un 99 puntos por ciento ya avanzado solamente faltando un punto, una observación. Pero él nos informó que los expedientes técnicos todo ya ha mandado, ha pasado ya a la oficina de Sedaloreto. ¿Ya? Por donde ahí dice que Sedaloreto tiene que observar, tiene que levantar las observaciones. Sí, eso es lo que yo también sé, que la pelota está en cancha de Sedaloreto, que trae un visto bueno, unas vainas y no lo está haciendo hasta el día de hoy. Exactamente. Esa sería la demora. Sí, y nosotros pues preocupados del tema nos fuimos nosotros a la a Sedaloreto, a la gerente. Sí, conversar con el gerente y nos dice, sí es cierto, la municipalidad nos metió un documento ya del expediente técnico del agua integral, pero virtual. O sea, ellos están revisando los expedientes técnicos virtualmente y donde ahí había una observación donde la planta de captación y la planta de captación dijo que no, que no procede eso. Han hecho otra planta subestación también, que también no procede. Claro, porque lo inicial estaba en la ramada. Exactamente. Y ahí adquirieron un terreno de la zona de la calle Aguirre a la siguiente, no sé cómo llamar esa calle. Ya, entonces, y ahí no sé más, ¿cómo ha quedado ese tema? ¿Cómo ha avanzado? Entonces, como no hay una subestación, ahora ellos han preferido por una balsa flotante. ¿Ya? Entonces, en ese tema nosotros conversamos, pues, primero preocupados, sobre el tema, y ellos nos decían, bueno, a mí me da placer que ustedes estén en la primera organización que viene, primero preocupados por ese tema. Muchísimos años nosotros estamos en este tema ya y no podemos solucionar. Entonces, nosotros le preguntamos a él, señor gerente de qué es el oreto, ¿qué de cierto es esto? Sí, nosotros tenemos toda la documentación exacta, pero es virtualmente. Nosotros lo que le solicitamos nosotros a la municipalidad es que nos dé los expedientes técnicos en físico. Para nosotros empezar a revisar hoja por hoja y empezar a levantar las observaciones. Porque de qué sirve cuando tú haces, como ahora, el tema ya de, hay que decir, la tecnología ha avanzado bastante. Si tú levantas un documento por medio del sistema, tú fácilmente lo puedes borrar, ¿sí? Lo puedes cambiar de número, de todo, en el sistema. Entonces, eso es lo que era el TM, el gerente del CEDA Loreto. Y es por eso que él, no, no, no hay la facilidad de firmar documentos porque no hay en lo físico en el CEDA Loreto. Y eso es lo que nos ha manifestado a nosotros. O sea, están esperando el expediente en físico. En físico, exacto. Para que ellos lo revisen y finalmente den una opinión y subsane la municipalidad. Exactamente, señor. Lo que nosotros... Y no se han ido al gerente de obra de la municipalidad a preguntarle qué ha pasado, cuándo va a ser la entrega, lo que le está pidiendo el CEDA Loreto. Mira, nosotros hemos conversado ya con el alcalde nuevamente sobre este tema y él nos manifestó que están en eso para ver el tema de la documentación del tema del agua. ¿Cuándo te ha sido a ver eso? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, creo que hemos sido hace ya medio mes atrás, medio mes atrás que hemos sido conversar con la alcaldía. Quince de junio. Más o menos así hemos sido conversar con el alcalde. Y desde el alcalde, así están, que se peloteen entre CEDA Loreto y la municipalidad. Está que se peloteen los dos. Al final, no se sabe, pues, quién dice la verdad. Si la municipalidad o CEDA Loreto. A ver, en todo caso, necesitan ustedes como construcción civil directos beneficiados que van a tener parte en la construcción de estos proyectos. A ver, convocas a las partes, pues. A la MUNI y a CEDA Loreto, al cambio de construcción civil, a una asamblea ahí que se desahueve. Exactamente. No que otra cosa. Porque si tú vas a la municipalidad, te dicen lo que ellos tienen que decirte. Vas al otro y te dicen, no. A ver, pues, frente a frente, que digan las cosas. Porque todos necesitamos ya. Esta situación caótica del servicio, del desabastecimiento de agua potable, nos perjudica a todos. Y cuando vas donde Homero, te dice, no puedo hacer nada porque estoy esperando que se construya. Y te vas a demorar años, cinco o seis años todavía, para que, si es que se ejecuta pronto. Y no vas a tener ese tiempo esperando. Algo tiene que hacerse, ¿no? Claro. Exactamente. Como digo, yo sé, nosotros estamos preocupados en este tema, porque realmente el alcalde, él ha advertido en su campaña el agua integral, donde nosotros... No, y es más, es uno de sus compromisos que ha asumido en su discurso inicial, cuando asumió el cargo. Yo le he visto entusiasmado hasta hace poco tiempo, pero después está un poco silenciado, no sé, algo está pasando, y recién estoy recibiendo información esta, que nos va a permitir indagar a nosotros, retomar ese tema, ponerle en agenda, al menos en Omega, para que se informe y se diga qué es lo que está pasando, con sinceridad. Lógicamente. Con sinceridad, ¿no? Claro. Que se sincere la situación y no se nos tenga mesiando el tema. Exactamente. Ustedes quieren trabajar, la población quiere su servicio de agua. Exactamente. ¿No? Es el desarrollo de la provincia de Alta Marzón, lo que todos esperamos. A mí me gustaría, perdón, Alexander, a mí me gustaría, si hubiese algún funcionario, funcionario, que conozca este tema, porque el alcalde entero que está en Lima, está delicado de salud, está hospitalizado en este momento, pero de pronto algún regidor o algún, en todo caso directamente al gerente de obras, si ahorita le comunican o el jefe de imagen se coordina con el gerente de obras, sería bueno que llame, aprovechando esta entrevista, informe y diga qué es lo que está pasando, porque usted lo que necesitamos es información. Y si hay algo de quien depende de la situación y está poniéndose en especial, pues vamos llamándole la atención como población, ¿no cree usted, Alexander? Sí, amigo, creo que eso es lo que necesita la población, aclaramiento sobre este tema, porque nosotros... Solamente ese tema de, exigen a la municipalidad el tema que avance de, 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 o hay otro tema más. Nosotros tenemos siete puntos en el tema de la municipalidad, por ejemplo, Abongo Cipradillo también en su campaña mencionó del mercado modelo, cosa que no estamos viendo, supera más de los 50 millones de soles del mercado, no se está viendo nada, no se sabe nada. ¿Qué información tiene? Bueno, sobre el tema del mercado, prácticamente el alcalde no nos da prácticamente ninguna información, porque es que eso le ha pasado al gobierno regional, y el gobierno regional tenía que hacer ya su trabajo, todo, pero sin embargo no hay nada absolutamente en el mercado. Bueno, por la construcción del camal, bueno, también el alcalde lo pasó, también al gobierno regional, eso ya no tenemos conocimiento. Pero pasarle al gobierno regional es inútil. Exactamente. O sea, hay que buscar otros, 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 otra ayuda. Claro. Bueno, pero tenemos también la construcción del puerto Elvado, porque también hace mucho. También está el gobierno regional, o sea, todo lo que pasa a la moneda del gobierno regional, o sea, va a ser cero al conciente este tema. Claro, exactamente. Por gusto. Por ejemplo, ahorita estamos ya, hoy, el día de hoy recién tenemos un resultado, del tema del asaltado de la calle del barrio San Martín, donde también se ha puesto la primera piedra ya hace un mes, y yo anteriormente me acuerdo... Es el barrio San Martín y la independencia, no es gobierno regional, es... Municipalidad. Es gobierno nacional, financiamiento de gobierno nacional. Por eso de repente salía, porque si hubiese puesto también allá el gobierno regional. Sí, pero de todas maneras, nosotros el día de hoy ya conversamos con el empresario, y el día de mañana vamos a emplear un acuerdo en nuestras negociaciones colectivas. Allá ya hablaron, y hay empresa ganadora, y hay un avance ahí. Más conocido como el señor Tinquero, que se le conoce, Tapoyima, si no me equivoco, la calle 28, y también estamos viendo el tema del asaltado de la calle San América. Todos sabíamos que el tema de la calle San América tiene un expediente técnico, y ya todo, pero sin embargo, no se oye absolutamente nada. Igualmente también del asfaltado de la calle, del barrio Asentamiento Humano, Independencia. Sabía que se tiene su presupuesto de 8 millones y tanto, pero sin embargo, también no hay absolutamente nada sobre este proyecto de tema de la municipalidad. Son cosas que nosotros exigimos al gobierno, exigimos a nuestras autoridades, que sean claros y que nos digan, caramba, tan fecha, vamos a empezar, vamos a iniciar, y que no estén poniendo la primera piedra, pues, faltando un mes, dos meses recién para reiniciar. Si anteriormente se ponía la primera piedra, a la semana ya estaba iniciando los proyectos. Hoy en día ya no es así. Igualmente, pues, creo que el alcalde tiene que responder todo esto a toda la población, más por todo a la población de Yurimaguas, y también a todos los compañeros afiliados a construcción civil, y eso es lo que nosotros... Esos son los siete temas que necesitan ustedes que se ejecuten. Correcto. En el tema del gobierno regional. En el tema del gobierno regional, bueno, tenemos muchas cosas también, tenemos obras ahí, proyectos que se van a dar, por ejemplo, la suelta o la trama de 2 de la provincia, 15 de agosto. O sea, todo este plano que tenemos, tenemos conocimiento que tienen presupuestos. Pero sin embargo, ¿qué dice el señor Johnny? Dice, bueno, como ya ahorita los dos congresistas, los tres congresistas, han visto por el tema del fideicomiso, que se modifique la ley, y que una vez modificado ya se va a descentralizar a la municipalidad, a los diferentes distritos, ya la municipalidad va a manejar esto. Ahora, el gobierno regional, como ya prácticamente la venía a perjudicar a construcción civil, porque nosotros no vamos a poder generar más obras, llámese como construcción de colegios, de hospitales, o otras obras civiles, no vamos a poder hacer nosotros, solamente vamos a hacer... Pero este pedido de la 15 de agosto no es de ahorita, es de muchos tiempos. Este pedido es desde el febrero del 2019. Exactamente. Cuando el alcalde viajó con su paquete a Iquitos. Exactamente. Desde el 2019, no es de ahí para que diga que por el fideicomiso es un pretexto. Exactamente, amigo. Porque si bien es cierto, la ley está observada hasta ahí, puede ejecutarlo, si tendría voluntad, si quisiera hacer, agarrar los cuatro, ocho millones, creo que. Ocho millones. ¿Por qué le haga esa IE que está de la 15 de agosto, que sale a las dos a la vía? A la vía, pues, eso es fácil, simplemente es un pretexto. Claro. No lo quiere hacer. No lo quieren hacer, pues, por eso, mira, justamente en la construcción de la planta procesadora de la localidad de San Francisco, que se encuentra en el kilómetro 22, también ahí estamos con un promedio, que tiene buen presupuesto, pero sin embargo no tiene la voluntad, este señor gerente, con sus funcionarios, es muy bien, están tranquilos porque ellos tienen el sueldo, mensualmente se cobran, pero sin embargo no se dan cuenta que la población... Sus 12 mil soles que gana el gerente su regional, por eso cuida esa casa vieja del ex de los hostales de los palas. Y encima por estar durmiendo, entonces tú le vas a una reunión, se va a dormir, nosotros hemos visto que está durmiendo, pues, y por eso le decimos con justa causa que... El dormilón. Por dormilón prácticamente no hace nada. Y creo que tiene una incapacidad. Fácil, se llama la plata. Y no le quieren votar, el Iván lo tiene ahí. O sea, si por jodense a nosotros lo tiene ahí. Y nosotros, lo estamos pillando en su cabeza ya, porque no está demostrando realmente la capacidad que debe tener un gerente de gobierno regional. Mira, te comento algo, el Meregildo Alexander. La gerencia subregional tiene la capacidad, ahorita tiene la autorización, porque es unidad ejecutora, para que elabore proyectos. Sería bueno que le llamen a desahuevarse a Johnny, durante los casi tres años que está de gerente. ¿Qué proyectos ha generado su gestión de él con su equipo técnico como gerencia subregional para que busque su financiamiento al gobierno regional? ¿Usted sería bueno eso? Claro. Que diga eso. Lleva a cumplir casi tres años de estar como gerente subregional. Tres años. Y feliz de la vida, él chistoso. Por eso no le decimos, amigos, yo sé, creo que tenemos un gerente que poco o nada le interesa el desarrollo de nuestra provincia, y nosotros, pues, sinceramente, ya estamos cansados de un gerente que no tiene la capacidad, y es por eso que nosotros decidimos hacer nuestro plantón ahí, en el fronte del gobierno regional, para poder hacer llegar nuestra protesta y de repente... Este lunes van a hacer ustedes el plantón. Este lunes, exactamente. Este lunes. Exactamente. Es un plantón, no es una toma todo el día. No es una toma, es un plantón. Ya. Que nosotros queremos que las autoridades den cara a toda la población, porque nosotros, no solamente en Conducción Civil, estamos invitando también a diferentes asentamientos humanos, mototexistas, gremios, y más por todo también, en este caso, usted conocerá, pues, el centro educativo Amalia Velásquez, que también es una obra que... Ahí, los estudiantes, los profesores, están esperando este proyecto. Amalia Velásquez. Estamos hablando de la Dolorosa, amiga. La Dolorosa. Ah, ya, no, no, claro, de la canchita, ya. Exactamente. Estamos ahí, pero, esto simplemente está ahí. ¿Y cómo es la obra de los... ¿Cómo se llama más allá de los tratamientos humanos? Maderos, creo que se llama. Sí. ¿Cómo es la obra del colegio? Ya, el colegio, claro. Por eso le decía, compañero, el menino, le decía, que estas obras que ha dejado la anterior gestión, el anterior gobierno regional, no también se terminan. Por eso, y nosotros estamos, realmente conocemos, que estos proyectos han sacado, pues, el actual gobernador, que es el señor Fernando Meléndez, por ejemplo, ha dejado el colegio El Árbol, que tú mencionas, el colegio Los Maderos. Pedagógico. El colegio Pedagógico. Son los dos proyectos nomás que ahorita hay. Y por eso nosotros estamos preocupados, porque no hay proyectos aquí en la provincia. ¿Cómo va el del pedagógico? ¿Está avanzando o está paralizado? Sí, ahorita están trabajando ya en su totalidad, en su normalidad, los compañeros ya no están paralizando, están dándole continuidad, pero también tenemos conocimiento ahí, por el informe de nuestros comités de obras que tenemos ahí, es que ahorita la empresa, ahorita tenemos conocimiento que ellos solamente han cobrado de una semana, no han cobrado de la quincena completa. ¿Por qué? Porque el gobierno regional les está debiendo tres valorizaciones. Entonces, por eso que ahorita los compañeros de la obra pedagógica no están siendo pagados sus quincenas. El gobierno regional debe a la empresa tres valorizaciones. Tres valorizaciones. Entonces, es una empresa hueso, pues. Pero, de todas maneras... Cuando es una empresa responsable, paga a sus obreros y luego ya se entiende. Claro, porque así es uno. Exactamente. Claro, exacto. Es una empresa también cuchipienta, no se quiere, del exalcaldesa, que es su marido, que es el dueño de esa obra. Te esperan que le den también... No, pues así no puedes. Por eso cuando tú das también a los empresarios, tienen que haber empresarios solventes. Porque siempre va a haber, tanto en las municipalidades en el gobierno regional, va a haber estos retrasos de valorización. Por ciertos temas de la burocracia también, que ellos también tienen problemas en sus transferencias. ¿No es así? Entonces, parece que se necesitan empresarios solventes. Que no estén esperando que le den su valoración, para que pague, para que avance, para que compre material. Pero no, oye, el empresario que hace, que es solvente y tiene la capacidad económica y técnica, hace, avanza, avanza. Porque a un empresario, ¿qué le conviene? Avanzar y cumplir plazos, si pusieron el plazo. Claro, exacto. ¿No? Y luego ya se entiende ya con la institución, con la autoridad que le ha dado la obra. Pero no está esperando en esplan. Puchas. Igual que el árbol también, ¿no? Igual es. Bueno, el árbol ahorita está, puntual, está haciendo sus pagos todavía. Nosotros tenemos el dedo que sí, es puntual, está cumpliendo con sus respectivos pagos. Bueno, no sé qué pasará. ¿Cuándo va a acabar esa obra? Bueno, ya, en cuestión del colegio del árbol, sí, ya está un avance. Un avance bastante, más del 60, 70%, creo que ya está un avance. Muchos en tres años de gestión, 60. Imagínate. ¿Sabes? Son cosas que... Qué barbaridad. Y por eso nosotros estamos preocupados, amigo, yo sé, porque aquí proyectos en la provincia de Alto Amazonas, no hay, prácticamente. Y por eso nosotros decimos, aunque nos digan por ahí, porque nosotros tenemos conocimiento que el gobernador menciona a Yurimaguas con mezquindad, con mezquindad, hay que decir así, porque nosotros, dice que es, a su criterio de la, nosotros somos melendistas, en ningún motivo, nosotros somos melendistas. Al contrario, autoridad que venga, pues autoridad que tenga que trabajar. Ese gobernador ya, su diarrea ya le aloca ya. O sea, tú ya no puedes saludar a Chachín, a Meléndez, a Giovanni, porque si no ya eres, Chachín, ¿cómo es? Chachista ya. Chachista ya. O sea, si es, Melendista, idiota, ¿no? O sea, qué terrible. Sí, ese es el tema, amigo, yo sé, por eso nosotros estamos preocupados, en este proyecto, y nosotros también como organización nos sentimos así, preocupados, porque nosotros manejamos una organización, realmente, carambas, con bastante tema logístico, por ejemplo, nosotros ahorita como nueva directiva, nos venimos raspando realmente, todo lo que podemos hacer, porque mantener la organización, sin obras, es algo difícil, y nosotros lo estamos pasando. Ustedes también, se mantienen, cuando hay obras, cuando hay obras, su economía también. Lógicamente, la economía de la organización, pues, mantiene alto, cuando hay obras, pero cuando no hay obras, pues, nuestra organización también, sufre bastante, y es por eso, con la población, nosotros exigimos a nuestros... No, totalmente de acuerdo. A ver, permíteme, alguien está pidiendo luz la palabra. ¿Vení a mí? Bueno, yo sí lo voy a decir, y eso lo quiso. Aló, buenas noches. Aló. Sí, le escuchamos, caballero. Aló, buenas noches, señor José. Sí. Buenas noches, señor José. En términos de la Teleporto Programa, Sintonizada, ¿qué es? En la provincia de Alta Mazona. Y acá también, agradecerle al secretario general de Construcción Civil, y ahí también al compañero, en el ejido, que es de Cerro y Salud del Trabajo. Y ahí, sobre el plantón lo que están programando, vamos a acordar, en la asamblea, el próximo domingo pasado. en el ejido, el que habla es el sector general del comité de obra del proyecto pedagógico. Habrá, y si dice Salas, también, ya es un ex, que era la actual dirigente también que ya se inició, también era adjunto de defensa laboral. Sobre, en verdad, en este momento, lo que le dicen, es cierto. Lo que, a dejar de la, el ex, de gobierno regional, que era el, el, el señor, este, Melene, es el proyecto solamente hay en lo que hasta ahorita, es que el árbol también está allá, ya está, ya va a fin, y sí. Solamente el proyecto pedagógico, ahí también está yendo, pero ya también, de aquí un poco más de mes, también ya se va. Pero, más no hay proyecto de gran envergadura que en esta provincia es de Alto Amazonas. Esa es la preocupación, de nosotros como trabajadores, de haber tenido ya su paquete de proyectos en cuanto termine, o antes que termine de estar iniciando ya, ¿no? Esa es nuestra preocupación de nosotros como gremios, o como gremios de construcción civil, como trabajamos en el Cerudo. Pues nosotros hicimos una cosa para bien, no solamente que se va, digamos que se va a beneficiar, beneficiar el gremio de construcción civil, no. Nosotros, nosotros hacemos la marcha, que hicimos a una autoridad, el bienestar de la provincia de Alto Amazonas. En esa petición nosotros sí, estamos de acuerdo nosotros, sí, es contra estos inherentes que no hacen nada. son tres años que está ahí en el Checho, como tú le has dicho, en su gestión que nos viene una sola obra, qué lo que va a hacer o qué lo que ha hecho. No ha hecho nada, pues. Eso del municipio, es una pequeña migaja por ahí como bendigando unas obritas chiquitas, chiquitas, de un par de cuadras solamente de asfaltados, los grandes en su propia campaña lo han ofrecido. ¿Dónde está eso? El mercado modelo, el boulevard del baro, el mercado, el mercado, después, el camal. No hay, pues. Y nosotros como gremio organizado que hemos, que somos, nos urge, nos urge salir a las calles, nos urge pedir a las autoridades que hagan obra para que que toda la población se beneficie de eso y servir a nuestra provincia de Alta Amazonas que crezca, que hay más inversiones, que hay más ingresos. El que menos ahorita por esta pandemia estamos aquí jodidos, pues no hay obras, cachuelitos por ahí, o si hay también, si no, bueno, tienen que, ahora los, los padres de familia tienen que hacer todo lo mejor posible para lo menos buscarse por un trabajito para que lleven el pan de cada día a sus hijos. Esa es la realidad que estamos pasando ahora acá. Es buena hora que nosotros como sindicato organizado estamos programando esto, encabezando con el secretario general al momento que está. Nosotros siempre vamos a salir a las calles y decir una cosa, el bien para todos. Eso va a ser siempre nosotros, los sindicalistas siempre van a ser luchadores para que nuestra provincia de crecer, que progresa. Eso es siempre lo que nosotros siempre vamos a exigir. Todo el tiempo vamos a estar de repente viendo que un sugerente acá que entra ahí y no hagan nada, que no vea la verdad por su pueblo, por su provincia que crezca. El bien como cobra un buen millón como la dicha de 12 mil soles, ¿quién se gana 12 mil soles ahora sin hacer nada? Entonces, pues, ¿por qué está ahí entonces si no va a hacer nada, si no va a trabajar? Queremos un sugerente que trabaje, que haga el bienestar de la provincia. Si, de repente es un yurmaduino más como no le interesa pues a su provincia que se crea que hay más inversión, que hay más obras. De repente es porque tiene un buen sueldo de resto, que no tiene de dónde para que se trompan a cara de su familia. Eso, no se ve, no se preocupa de nada, con él se gana bien y los demás que hay que pensar en eso también nosotros y aquí nosotros bien. En realidad en verdad yo les pido aquí a todos nuestros compañeros de repente que nos están escuchando este programa que ese día estamos ahí diciendo una justa razón y también a los de repente a los a los de más organizaciones que están organizadas también que se unan a esta lucha nosotros que van a hacer no solamente lo hacen bien para nosotros es bien para todos es bien, en verdad le pidieron al señor que hagan y también pedirle ahí a nuestro secretario general a nuestros dirigentes que se hagan esa convocatoria masiva para que vean que en verdad el sindicato es unido una sol puño cuando trata de luchar en beneficio de nuestros derechos que pedimos de nuestros derechos de la provincia de Alto Amazonas el sindicalista siempre va a estar primero ese es nuestro deber y esto nos va a ser el último nosotros que estamos al frente de la organización con buenos sindicalistas el otro tema señor también yo sé que quisiera anticipar de aquí a nuestro secretario general mañana tenemos un largo reunión también nosotros en el proyecto como secretario general parte del comentario ahora tenemos muchísimas cosas que informar a los trabajadores porque venimos también ya lo he dicho unas semanas nos han pagado pero la otra semana quedaron en el time bye pues nos han dicho que nos van a presentar un documento un común compromiso para el día del sábado así que nos están debiendo de una semana que nos están debiendo de el tema de la gratificación que son de enero a fines de marzo hasta el momento ya tenemos tres documentos metidos y hasta ahora no nos hacen ni una respuesta parte de la empresa pero mañana lo que pase lo que pase depende de los trabajadores que deciden ya por eso ya no podemos estar en ese plan y ahora más ahora nosotros como comité de obra ahora que nosotros presentamos nuestra licencia sindical de aprendiz para salir aquí hacer el trabajo en bienestar de todos los trabajadores que lo que les corresponde para que les haga como les corresponde a ellos sus derechos y nosotros como comité salimos y nos vienen descontando y ahora aún más en la tarde acá se recibe un documento que me dice ahora que sobre la marcha lo que están poniendo el compañero para el día lunes 5 ahora están denegando que salgan todos primero llega un documento le hacen llegar al secretario general diciendo que solamente el comité va a participar está muy mal nosotros cuando sale a la lucha se sale todo en un proyecto y el otro documento se llegue a la tarde diciendo ahora que los que salen si salen todos van a perder su beneficio y ahora se suspende la licencia los permisos para todos ¿y con dónde se dice eso? ¿dónde se dice que un empresario viene a decir así? y nosotros como trabajadores como buenos sindicalistas no vamos a permitir eso también hay un maestro ahí que está poniendo ahora que se hace corretear a los trabajadores hasta los maestros del grupo por eso digo mañana tengo una reunión con los compañeros trabajadores del proyecto nosotros como yo al frente y de los demás de mi comité yo ahora no vamos a hacer entiendes cosas de al frente que de otros sitios venga ahora a querer humillar a querer marginar a un compañero trabajador a un compañero y el maduino aún más al comité de obra denegándole su trabajo que debe de hacer eso es para mañana nosotros vamos a ponernos tu punto de vista allá los trabajadores y los trabajadores decidirán para que nosotros así prevalecer y así respetar nuestros derechos como nos corresponde y también como nos manda la cartilla laboral de todos los trabajadores y nosotros como comité tenemos derechos tenemos voces de sindical 30 30 sindical al año goza un comité de obra que cuando uno sale haciendo el mismo para bien de todos los trabajadores que descontar el comité de obra eso es donde se dice pues de que ellos no pueden estar descontando una cosa que nos pertenece a un trabajador esa plata pertenece a un trabajador y ellos no pueden estar denegando no pueden estar agarrando esa plata lo que pertenece a un trabajador y eso no vamos a permitir más mejor agradecerle señor José por el espacio que me brinda agradecerle a los compañeros dirigentes que el día lunes estaremos todos ahí compañeros un sol puño una sola oferta pidiendo como nos corresponde en bien de toda la población de la población de Yurimaguas y bien el crecimiento y también que se salgan más proyectos en bienestar de la provincia ya estamos solos muchísimas gracias amigo José y a los compañeros de ahí dirigentes de construcción civil que bien muchas gracias a usted por a ver monitor acá por favor a usted por participar aquí en el programa y poder digamos respaldar la posición y la argumentación de la acción que se va a desarrollar el día lunes desde tempranas las horas de la mañana que tendrías que agregar este compañero de menegildo si amigos para recalcar nuevamente a nuestras autoridades más que todo a nuestro gerente y su director de obras nosotros desde acá como construcción civil le pedimos que haga su trabajo como autoridad nosotros como construcción civil de hoy para adelante si vamos a insistir para que haya obras que haya obras porque el tiempo ya le hemos dado suficiente ya es más de tres años esta obra termina ya mitad de año mitad de año y todo el semestre y todos nuestros compañeros y el próximo año compañeros que va a seguir diciendo fideicomiso fideicomiso no hay fideicomiso si hay que nos quieren quitar o sea parece que no hay capacidad amigo José por eso nosotros nosotros el gerente y el comité y su director de obras si no se siente capaz de generar proyectos más bien que se pone al costado es lo más loable que nosotros le pedimos a nuestra ¿a quién le pides eso? al gerente de nuestra gerencia a Johnny a Johnny González esa porquería está ahí aferrando ya con el cadenio que le quieren botar se va a bajar su pantalón frente a Lisbana ahí está de rodillas llorando lleva chancho pollo no sé qué cola le regala para que le trago whisky no sé qué le hace emborrachar de borracho se sienta en su pierna de Lisbana ahí llora ya te vas a quedar le dice te vas a quedar ya un tiempo más amigo José pero es la verdad es la verdad es la misma gente los que se emborrachan junto con él con todo lo que lleva cuentan y eso es cierto el único que está bien es él y nuestro pueblo está de hambre y por eso nosotros le damos le hacemos ese llamado a nuestro gerente que de una vez que se ponga a trabajar pues que se ponga a trabajar para el bienestar de su pueblo para que tengan pues nuestros compañeros de condición civil pues tengan un puesto laboral y no solamente condición civil los barrios y cuando hay un proyecto nos beneficiamos todos de la provincia es una cadena es una cadena directos indirectos se dinamiza la economía quizás no tanto pero por un tiempito algo mejora es lo que se quiere es lo que se quiere amigo José y luego nosotros nosotros vamos a estar insistentes no nos vamos a cansar porque la pandemia ya se está alejando ya de nosotros y no tenemos miedo ahora porque yo acabo de salir de la pandemia y gracias a Dios que no sucedió nada y agarró a ti también agarró amigo José la COVID o el COVID el COVID el hombre y realmente nosotros amigos José yo quisiera hacer un llamado a mis compañeros agremiados de condición civil y no agremiados también a nuestros amigos de los barrios asentamientos humanos que nos unamos nos unamos hacemos un solo un solo puño para que de una vez que este gerente y nuestro alcalde de una vez que piensen en los desarrollos que sacan obras para el beneficio de nuestra provincia no solamente de condición civil porque construcción civil como masa sólida pasta de cabeza primero en las luchas para que estas obras que están en capetes o que de de una vez salgan ya salgan amigos yo sé para que nosotros tener una oportunidad laboral ahí y entonces yo hago un llamado a todos mis compañeros de los que no han podido estar de repente en la asamblea el día domingo pero ahora se están enterando que por medio de Omega Televisión de una vez que el lunes ¿a qué horas comienza esto? a las 00 horas a las 00 horas ya el día lunes amanecer el lunes ya va a estar tomado la municipalidad y la gerencia ¿qué va a pasar en ese plantón? ¿van a exigir que las autoridades ambos titulares se reúnen con ustedes? exigir nosotros que las ambas autoridades salgan a dar a conocer al pueblo a los compañeros afiliados que salgan a dar a conocer ya una vez por todos sus tiempos de ejecución de este proyecto porque lo que tienen acá los proyectos del gobierno regional tienen presupuesto pero lo que dice el señor es que estas obras tienen presupuesto y la plata está ahí la plata está ahí la plata está ahí claro lo que pasa es que señores por allá hayan mencionado un compañero lo que pasa es que ellos están guardando estos proyectos para que empiecen a mandar por el próximo año por campaña para empezar a agarrar campaña eso es lo que si saquen el día de la selección los online van a botar por sinvergüenza exactamente por la calidad eso es lo que nos estamos pidiendo que las dos van a botar por estos inútiles pero lastimosamente pues este amigo yo sé no hay personas carambas que están comiendo y tomando ahí son los que más se mueven por diferentes partes por fin de querer engañar a toda una población y eso nosotros no lo vamos a permitir y es por eso que nosotros ya estamos aprendiendo esta primera lucha que vamos a hacer contra las dos instituciones en caso de no tener ningún resultado vamos a nosotros ya a meter un documento también para hacer una huelga indefinida inmediatamente su cabeza del señor que se largue de aquí de nuestro pueblo porque sabemos que no es de aquí de nuestro pueblo también que se vaya y para que vaya y gobierne quizás de repente ni siquiera a un pueblo ni a una chaca porque ahí todos necesitamos progreso de nuestro pueblo de nuestra ciudad Johnny González no es de Yurimagu él es la misto Tabalos creo que es pero no es de acá él él no es de Yurimagu sí pero lo conocen como Yurimagu entonces por eso no tiene la ni sana intención de sacar proyectos para la provincia a ver una última comunicación breve por favor estamos ya por cerrar este bloque hola buenas noches hola a ver quien ha pedido el uso de la palabra le estamos dando línea le estamos abriendo la línea hola buenas noches no me ha gustado que algún funcionario o algún regidor si bien es cierto el alcalde no está acá pero me imagino que los regidores tienen conocimiento que es lo que está pasando como regidor que llamen que digan señores yo conozco esta situación esto es lo que está pasando esto es lo que está sucediendo por ahí tienen una idea clara pero nadie llama es el problema en esa municipal si el alcalde no habla si el alcalde no sale no hace las cosas nadie sale a explicar ese es el problema en esta municipal ese es el gran problema mira el gerente de obras yo sé que está escuchando yo sé que están todos y quien sale quien sale a aclarar quien sale por lo menos los puntos que le corresponde a la municipal aclarar yo conozco algunos temas que están haciendo yo conozco pero no soy la persona llamada a explicarte a usted pero si hay funcionarios yo conozco algunas cosas como van yo no puedo estar claras las cosas pues para esa gente funcional que ganan harta plata y mensual que salgan pues a defender a su gestión a su alcalde a ver alguien está pidiendo luz en la palabra ¿llamó? a ver dale pase por favor hola hola no habla el que ha pedido la palabra en este momento está en línea ya muy bien a ver compañero decías para ahí cerrando bueno yo lo único que nosotros pedimos a toda nuestra población de Alto Amazonas y Urimaguas que nos tengan la comprensión del caso porque normalmente cuando construcción civil sale a las calles muchas veces algunos personajes pobladores dicen están saliendo los delincuentes los intransigentes pues no es eso nosotros salimos por las justas razones de nuestra provincia de Alto Amazonas y lo que exigimos es proyectos obras y desarrollo de nuestra provincia ustedes viven de las obras pues hermano exactamente nosotros somos trabajadores del andamio donde siempre vamos a estar exigiendo a nuestras autoridades proyectos obras porque eso es lo que necesita la provincia y toda ciudad necesita proyectos obras para su desarrollo y entonces desde aquí le hacemos un llamado a todos nuestros compañeros afiliados hombres y mujeres compañeros discapacitados compañeros motocarristas porque en nuestra organización están de todos los asentamientos humanos barrios y hay mujeres además de construcción civil sí exactamente las compañeras damas están organizándose hoy en día para poder afrontar esta acción de lucha y no sé qué le debe esperar también al señor Johnny porque realmente no demuestra una madurez hacia el gobierno regional porque está demostrando incapacidad y eso las compañeras damas hoy en día se dan cuenta y es por eso que ya estamos demostrando que vamos a salir a las calles y ya que ha descansado durante dos años no se le ha hecho nada a este gerente no se le ha dicho nada él se ha escuchado normalmente se ha escuchado por el tema COVID por eso no no se le ha hecho nada pero hoy en día ya es momento de salir nosotros y vamos y no nos vamos no vamos a descansar hasta obtener los objetivos porque si bien es cierto eso es lo que necesita la población amigos yo sé nosotros le agradecemos bastante porque nos da la oportunidad y creo que es uno de los medios de comunicación que nos da más tiempo para poder llegar a toda nuestra provincia a todos nuestros compañeros afiliados y este día lunes pues esperando que tengamos todos todos los compañeros de los diferentes proyectos los tres los dos proyectos grandecitos que hay que es el colegio pedagógico y el árbol y sus pequeños sobritos que está haciendo la municipalidad sus pequeños locales de 300 mil 400 mil soles que no superan ni siquiera 15 trabajadores pero por lo menos tenemos ahí dos o tres compañeros también trabajando todos estos pequeños proyectos también vamos a salir a las calles a juzgar a exigir a nuestras autoridades que ya se pongan las camisetas se pongan el polo de trabajadores y se pongan pues a trabajar en bien de todos los ciudadanos de acá de Yurimagos amigos yo le agradezco bastante por darnos esta oportunidad y quizás no va a ser ni la última ni la primera que vamos a estar aquí en su medio siempre vamos a estar acá dando a conocer a todos lo que vamos a venir haciendo en respecto a nuestra organización y en respecto por nuestra provincia Hermel Ejildo si amigo Yoset nada más para agradecerte por el espacio amigo Yoset ya le digo el compañero no va a ser la primera y la última que vamos a estar en tu medio y gracias a tu medio de esa manera hemos podido llegar a nuestros compañeros para estar juntos el día lunes para nosotros exigir a nuestras autoridades para que sacan obras eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que nosotros pedimos como dirigentes ahorita de nuestro gremio amigo Yoset muchísimas gracias perfecto muchas gracias Alexander muchas gracias compañero Hermel Ejildo hacemos una brevísima pausa amigos aquí en el programa y luego vamos a continuar con otros temas de palpitante actualidad mañana Fega Perú a las 4 de la tarde y a las 7 Omega presenta mañana el partido Brasil Chile ay Dios mío ya le ha hecho su paliza a los chilenos amigos los brachicos pero que nada raro va a ser que nos enfrenten nuevamente la final Brasil Perú no es la clase que es oye están haciendo un nuevo clásico en el Perú en el continente Brasil Perú va a llegar un momento en que Perú le va a tener que derrotar vas a ver y va a ser eso es una alegría tremenda pausa retornamos amigos por favor Omega Noticias lo que la gente quiere saber volvemos estamos en el año del bicentenario y debemos darle el mejor regalo a nuestro país formando profesionales altamente capacitados en las carreras más requeridas en el mercado laboral estudia en el Instituto Superior Tecnológico Privado San José las carreras de administración de empresas contabilidad administración de servicios de hostelería y restaurantes enfermería técnica contamos con docentes altamente capacitados tenemos convenios para complementación académica con la Universidad Autónoma de Alto Amazonas y la Universidad César Vallejo otorgamos ricas a los mejores alumnos otorgamos título a nombre de la nación examen de admisión domingo 22 de agosto del 2021 inscripciones abiertas en Calle Las Américas 113 o llámenos a los teléfonos 065 76 0705 o al celular 965 64 51 19 el que estudia en el Instituto San José trabaja nacimos para triunfar cable yurimaguas más televisión por cable la mejor señal en televisión por cable más de 90 canales afílate ahora mismo ¿qué esperas? marca ahora el 065 35 20 04 la mejor calidad al mejor precio cable yurimaguas más televisión por cable y la atención es personalizada con la mejor y más rápida atención nuestros precios son justos somos Botica Yurifarma aquí velamos por tu salud y economía porque queremos verte sano Botica Yurifarma te ofrece un amplio surtido de medicamentos nacionales e importados de los mejores laboratorios garantizados además productos originales de belleza atención farmacéutica gratis en Botica Yurifarma contamos con los mejores servicios medida de saturación de oxígeno y temperatura control de glucosa al minuto toma de presión arterial diagnóstico de embarazo endomenosos inyectables venda de certificado médico y odontológico además medida de peso somos profesionales somos garantía para tu salud gracias por tu preferencia Botica Yurifarma muy cerca de usted en Botica Yurifarma la misma calidad al mejor precio estamos en la calle José Calves número 210 cualquier servicio de farmacia llamar al 917 987513 si de cuidar tu salud se trata en Yurimago hace esta la tienda más completa en medicina natural La Norteña te ofrece los mejores productos 100% naturales y de reconocidos laboratorios como Bionaturista caita teoma y fitosana La Norteña tiene productos en stop para tratamiento de las enfermedades tumores próstata gastritis colesterol hígado riñón limpieza de colon enfermedades de la mujer menopausia cálculos renales y biliares además tratamiento para hernia ovarios quistes en la vejiga artritis osteoporosis tuberculosis asma anemia hemorroides y triglicéridos los tratamientos son a precios accesibles para curar toda enfermedad aguda o crónica porque tu salud es importante fortalece los huesos y dile adiós a los dolores musculares con el pack de colágeno cartílago de tiburón cloruro de sodio de bio naturista pide tus vitaminas para el cerebro ahora que los niños iniciaron las clases tenemos moringa gamovida y 7K algo importante llegaron productos para recomponerse de los efectos de la COVID-19 la campaña de salud gratis continúa en la norteña a través del analizador cuántico de resonancia magnética este analizador cuántico va a escanear todo su cuerpo y detectará las enfermedades que tiene su organismo la norteña te espera en la calle libertad número 101 al costado de la plaza jauregui llame a los celulares 954 98 77 15 y al 964 45 92 71 la norteña te recomienda consúmelo natural y vive sano estética unisequita es moda y economía ofreciendo sus servicios profesionales en cortes para damas caballeros y niños peinados ondulaciones raíces tintes y maquillajes manicure y pericure además la venda de cosméticos de reconocidas marcas la atención la atención amable de su cosmetóloga Itabelia Vázquez Rodríguez ahora en calle Putumayo 205 cruce con callejón de Guaylas Yurimahuas Ita estética unisec moda del cabello elegante y la economía recuerde servicios a domicilio llamando al 942 47 40 80 cuando visites lagunas y las reservas a Miria tu mejor opción es Hostel Chapumbain un ambiente agradable y acogedor donde la elegancia y la tranquilidad marcan la diferencia habitaciones confortables turísticas y ecológicas ubíquenos en calle Loreto sin número Lagunas Alto Amazonas o haga sus reservaciones al celular 921 095 207 Hostel Chapumba donde tu estadía es un placer Botica Oriente Pharma venta de medicamentos adquiridos en laboratorios perfumería en general de todo para su bebé servicio de diagnóstico de embarazo control de glucosa toma de presión arterial inyectable y venoclisis con el asesoramiento profesional de su químico farmacéutico y su personal técnico en enfermería visítenos en progreso número 137 y en Tacna esquina conteniente César López Botica Oriente Pharma Jauregui imprenta y publicidad mejor diseño impresión y servicio en imprenta te ofrecemos tarjetas personales volantes afiches impresión offset membretes formatería tiques rifas cardex diseño gráfico sellos logos trípticos dípticos folletos revistas libros cartas de restaurante calendarios fotocheck tarjetas de bautizo tarjetas de matrimonio polos publicitarios y papelería en general en gigantografías banner viniles viniles ploteo letreros luminosos acrílicos laminados toldos señalización decoraciones de interiores y exteriores lona traslúcida roll screen parantes de metal impresión en alta resolución estamos en calle francisco bolognesi setecientos cuatro llámenos al nueve ochenta y uno ochenta y nueve cincuenta y cinco cuarenta y nueve nueve cinco uno sesenta y ocho setenta y tres diez omega noticias lo que la gente quiere saber continuamos bien amigos continuamos con más informaciones aquí en el programa vamos al contexto político en este momento dentro de pocos pocas semanas se va a desarrollar las elecciones internas para elegir al nuevo secretario general en acción popular el viejo partido que fundara el arquitecto fernando belaúnde terre y que tuvo muy buenos líderes como javier alba orlandini la propia violeta correa de belaúnde valentín paniagua que son los referentes históricos de acción popular amigos entonces en alto amazonas dentro de poco tiempo se va a elegir al nuevo secretario general que automáticamente se convierte en el nuevo líder del partido de acción popular aquí en alto amazonas todos sabemos y es de conocimiento público y conoce la clase política conoce la familia populista conocen que el patriarca del populismo aquí en yurimaguas es el viejo chacho pues el chacho inga vázquez no leonardo agustín inga vázquez evidentemente él ya es el líder natural quien también que asuma una candidatura un liderazgo una dirigencia local leonardo chacho inga vázquez es el líder natural histórico de acción popular de la guardia vieja del populismo ya aquí en yurimaguas amigos entonces el populismo va tomando nuevos liderazgos y va buscando nuevos cuadros para que asuman ya el liderazgo ya por una buena temporada el partido de fernando belaón de aquí en yurimaguas entendiéndose además que a nivel nacional acción popular es uno de los poquísimos partidos que se mantiene vigente porque maneja y tiene organización tiene bases y en alto amazonas yurimaguas el populismo históricamente es un bolsón electoral atractivo natural que tiene que competir cualquier grupo político regional o nacional o candidato que aspira a ser alcalde en alto amazonas tiene que trabajar a doble a doble turno porque porque el populismo tiene aquí históricamente y eso a qué se dé mucho por qué no podemos tumbar populismo porque porque el populismo no es que el populismo tiene vida orgánica cada jueves con lluvia o sin lluvia con luz o sin luz amigos el lobe vete a ver a su local de acción popular en tiempos normales de campaña o no campaña cada jueves religiosamente a las 7 de la noche está abierto local de acción popular hay encuentras a 5 a 6 a 10 a 20 populistas reunidos cada jueves miren usted qué partido hace eso vamos poniendo en alto amazonas nadie hay que reconocer eso es lo que hace el populismo qué significa vida orgánica permanente eso a la corta a la larga que significa perseverancia de la del 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 populismo vida vida orgánica permanente en el accionar político y esta es sucede a nivel nacional es una norma una regla que el populismo a nivel nacional el partido de acción popular tiene en yurimaguas no es la excepción aquí vemos nosotros a veces no hay ningún militante pues se relaja pues habrá compromiso pero está abierto con el guardián con uno o dos están ahí en locales todos los jueves entonces si tú quieres derrotar al populismo tienes que trabajar a doble turno tener primero tu bolsón electoral luego tumbar a ese bolsón electoral que tiene el pueblo eso es un trabajo pero la política es así amigos entonces el populismo está buscando ya el legado histórico el liderazgo natural que tiene el populismo en la persona de leonardo agustín chacho inga entonces necesita cuadros y no es para menos el hijo el actual congresista de la república chachín como él mismo lo ha dicho así en su mensaje tenemos el archivo ahí a ver vamos recordando lo que él dijo hace poco tiempo entonces él aspira ser el nuevo secretario general y no solamente chachín espera ser el nuevo secretario general está él recorriendo las bases populistas urbanas y rurales sino él pretende ser el nuevo líder de acción popular es decir quiere tomar el legado del viejo chacho inga chachín amigos alguien dirá pero ellos no pero amigos en política es así en política es así hay legados cadenas si chachín no se metiera no le hubiese gustado la política ya chacho marca su posición termina su legado y vendrían otras personas pero no chachín se mete y como chacho inga vázquez el viejo chacho tiene su cariño tiene su simpatía mejor dicho él es el que mantiene acción popular aquí y se convierte como el patriarca del populismo pues lo que él diga lo que él haga tiene influencia en el seno del partido de acción popular entonces esa influencia esa esa presencia que tiene chacho inga papá papá el exalcalde y ex congresista también entonces lo arrastra chachín que se involucra en política partidaria de acción popular claro lo arrastra entonces chachín dice pues quiero tomar esa simpatía ese cariño que tiene mi papá pues yo lo quiero consolidar pero el consolidar que significa recorrer las bases visitar las bases hacer bajada de bases para que él asuma como una primera tarea para que tú asumas un liderazgo es convertirte en dirigente de ahí asumes todo un trabajo y siendo o no siendo dirigente te conviertes en un líder natural eso no está eso no lo hace cualquiera el ser líder natural de una organización política o de la población no es un regalo te las ganas el liderazgo te las ganas en base a tu trabajo de liderar la organización la consolidación de una organización y chachín hay que reconocer hay que respetar su posición su ideología su doctrina de acción popular el trabajo que él haga dice yo quiero ser secretario general de acción popular bien chachín le digo va acá quieres continuar en carrera política tienes sueño de convertirte más adelante de pronto en autoridad de alto amazonas en el nuevo alcalde o más adelante en una autoridad regional pues ahí tienes un partido que te le pone en bandeja a tu papá tómalo y hazlo trabajar no 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 y cómo lo vas a hacer toma el ejemplo de tu mismo padre base a perseverancia a lealtad a convicción trabajo de organización yo le sugerio cuando en una ocasión chachín leonardo chachín el actual congresista me comenta yo sanamente le digo bien me interesa joven todavía me vamos escuchando cuando chachín anuncia si no 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 leen o está en la otra máquina ah si a ver telepase en ucb no no está en mi no está aquí en mi en mi máquina en mi celular no ya dejamos entonces entonces que está haciendo chachín inga está recorriendo pero hace pocos días estuvo en munichis munichis una base populista también hay 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 populismo pese a que ever toestal en su momento le ha fregado un popular pero cuando va chachín retoma las bases retoma los los que están ahí y empieza a reactivar el populismo de caras obviamente a las elecciones regionales y municipales del próximo año ya pues no no está tan lejos veamos lo que ha hecho chachín en munichis hace días atrás amigos que no hay de una nación populista, de una familia que ha estado siempre en un solo partido, que siempre hemos visto un solo símbolo, que siempre hemos estado al lado de la paz. Al igual que ustedes con 22 años, siempre hemos estado ligados al partido. Y esa es la tradición que cae yo, esa es justamente el mensaje que quiero transmitir a cada uno de ustedes. Que Acción Popular es una familia, no solo es un partido político, en Acción Popular somos una familia. Y debemos, como lo decía el arquitecto Fernando Belaude, castigar la ley de la hermandad. Acción Popular va a estar en estos próximos meses en una competencia electoral interna. Pero la competencia electoral interna no tiene que significar peleas, indivisionismo, y muy por el contrario, lo que tiene que hacer es sumar esfuerzos y sumar ideas. Se debe buscar la contribución de todos los acción populistas, de todas las personas como ustedes que el día de hoy están aquí. La fuerza del partido, por el millonario, son las bases de acción populistas. Esas bases que nunca debimos de perder, de dar la atención debida. Las bases que tienen que trabajar orgánicamente, desde el lugar donde están, como puede ser la base, y siempre ha sido la base de Orenichis, una de las bases más fuertes de la provincia alco-amazonas. Corregionales, nosotros, que nos presentamos a esta Secretaría General Provincial, sabemos que debemos buscar el tema organizacional del partido, que es la base, reorganizar la base. Y sabemos que necesitamos con urgencia, re-invaluar a todos los corregionales que aún no están. Los corregionales, para lograr esto, solo lo podemos hacer de una manera. Solo lo podemos hacer coordinados todos juntos, sumando los esfuerzos necesarios. Desde nuestro lado, cuentan los corregionales con toda la predisposición de ese equipo de trabajo que está organizado por 20 corregionales en buscar justamente el trabajo en equipo y articulado por cada una de las bases del partido. En eso nos comprometemos, porque sabemos, con eleccionarios, que solo juntos podemos sacar adelante el partido, que solo juntos podemos salir triunfantes de un proceso electoral, porque solo juntos, con eleccionarios, vamos a hacer grande el partido. Bien, entonces, este es el trabajo de bajada de bases que está haciendo Chachín al interior de la provincia de Alto Amazonas, buscando su liderazgo. Es decir, lo que está haciendo es que está ganándose el espacio. Si tú quieres ser un líder, cánate, no impongas. Tienes que ganarte el cariño en base a trabajo, de organización en las bases, amigos. ¿Cómo tú vas a lograr eso? Tienes que trabajar de manera constante. El hacer política no es esperar solamente las elecciones. Los seis meses faltantes, los últimos meses, de ahí desapareces. Esos son los politiqueros, que solamente aparecen, juntan su plata, todo un tiempo se esconden, donde diablos se meterán, y aparecen en campaña los tres últimos meses a regalar polo, a dar comida, a hacerte emborrachar, a bailar contigo, a abrazar a tu hijita, a tu hijito le amarca, le ves salud, a ti te amarca también. O sea, es el típico, típico hipócrita, politiquerillo, que te ve con la cara de idiota, que te ve con la cara de tonta, que cree que porque él se va con su cara hipócrita a abrazarte, a abrazarte, a cariñarte, ya le vas a dar tu voto. Eso ha sido antes. Hoy la gente empieza ya a pensar, la gente empieza a analizar, a comprobar, a ver qué tipo de persona es el que aspira a ser autores. Esa es la cultura que debemos adoptar nosotros los ciudadanos, que no nos gane la emoción, la pasión, sino que pensemos antes de emitir nuestro voto. Y si Chachín está en esa carrera, bien, se lo haga, lo logrará en un tiempo, en un proceso, pues ese es el trabajo. El ganarte el cariño de la gente no es de la noche a la mañana, porque vas y te abrazas, llega, yo quiero, no. El cariño, el amor, el respeto, el aprecio, la gratitud de la población, te la ganas con humildad, con sencillez, trabajando, amigos, de manera permanente, de manera constante. Uy, yo tengo ese concepto de cómo deben actuar los que se insertan en política, amigos. Bien, entonces, ahí hemos visto el trabajo de base que está haciendo Chachín para que se convierta en el nuevo secretario de Acción Popular en la provincia de Alto Amazonas, ¿no? Y tiene, vemos ahí, muy buena acogida, las bases reconocen en el trabajo que él viene haciendo como político, que se inserta y quiere tomar el liderazgo de Acción Popular. Bueno, las bases, veo que le están dando el respaldo que él quiere y podría convertirse, si este trabajo continúa de cara de aquí a unas semanas, creo que es en el mes de septiembre, si no me equivoco, la primera semana de septiembre, algo así. O sea, sí tienen estos julio y agosto para ir trabajando de cara a ese proceso eleccionario, amigos. Bien, cambiamos de tema político, vamos a otros temas, amigos, señoras y señores. A ver, ¿qué está pasando en las regiones, en las provincias de nuestra región Loreto, amigos? El proyecto especial de Alto Amazonas, el Pedamal, hace noticia, amigos, en las últimas semanas, el Pedamal está haciendo noticia. El proyecto de crianza de gallinas mejoradas, Urarina Loreto Nauta, amigos, ha entregado materiales de construcción para gallineros a sus 609 familias beneficiarias. A Loreto Nauta, el equipo técnico del proyecto de crianza de gallinas criollas mejoradas, que ejecuta el Pedamal bajo la dirección ejecutiva del ingeniero Raúl Gustavo Torres Vázquez, para 25 comunidades del distrito de Urarina, provincia de Loreto Nauta, ha iniciado la campaña de entrega de materiales como calaminas, clavos, alambres, para la construcción de gallineros de las 906 familias beneficiadas que tiene el proyecto, amigos, ¿no? Qué bien, entonces. Interesante lo que el proyecto especial de Alto Amazonas viene desarrollando, amigos, señoras y señores. Pero no solamente es eso, sino que además también, a ver, vamos a revisar esta otra información que nos acaba de llegar, sino que además también, amigos, el proyecto Gallinas Mejoradas, el proyecto Gallinas Mejoradas, Nieva Condorcán, que viene consolidando la seguridad alimentaria en el distrito de Nieva, amigos. Este trabajo continúa junto al hombre del campo, liderado por su director ejecutivo, el ingeniero Gustavo, amigos. Veamos una nota informativa que el equipo de trabajo de comunicaciones de Pedamal presenta a través de Omega Televisión, amigos. El proyecto especial de Atend del Marañón, Alto Amazonas, Loreto Condorcánqui, Pedamal, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entregarán en los próximos días, a través de módulos, 2.000 gallinas criollas mejoradas a familias de 9 comunidades beneficiarias de la provincia de Condorcánqui, en la región Amazonas. Bien, acá nos encontramos en el Centro Probable de Ciro Alegría, realizando la actividad de la segunda campaña de la crianza de gallinas criollas mejoradas. Bien, en esta etapa, pues, nosotros estamos en la crianza de los pollos, están con todo, este, estamos más o menos ya cumpliendo sus dos meses, y de antemano venimos cumpliendo con todo el calendario de vacunación. Exactamente estamos con 1.000 beneficiarios, estamos con la segunda campaña, que luego hacemos la tercera y la cuarta campaña, y ahí termina el proyecto. Y con el debido asesoramiento, con las asistencias técnicas que venimos dando a los beneficiarios y a los productores de gallinas criollas mejoradas. El director ejecutivo de la institución, ingeniero Gustavo Torres Vázquez, junto al director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, ingeniero Rory Rodríguez, llegaron hasta el lugar en trabajo de supervisión, en el Galpón 2, ubicado en el centro poblado de Ciro Alegría, en donde comprobaron in situ, el exitoso crecimiento de las aves, con un peso promedio de 2 kilos y medio, en etapa de pastoreo, para su posterior distribución. Estas aves, lo que está presente, hemos cogido bebitos, de dos días, entonces, a la llegada, hemos puesto campana, para que no tenga frío, y ahí con eso, y además hemos dado vacunas, su alimento, y día y noche, porque en la noche su luz, porque todo el día comiendo, comiendo, o sea, va creciendo a pocos días, ¿no? La segunda campaña que estamos ya realizando, aquí en Nieva, para nuestros beneficiarios, es una satisfacción ver los animales, ¿no?, que están en buen estado, ya en una etapa ya de aclimatación a campo, para ser posteriormente ya entregados a los beneficiarios. Haciendo un seguimiento y una supervisión al proyecto, de mejoramiento, de alliñas criadas mejoradas, en esta localidad, hemos podido nosotros apreciar, y visitar las instalaciones, del galpón principal, y en estos momentos nos encontramos, en la zona de pastoreo, esta zona donde que permite, aclimatar, adaptar a las aves, para que posteriormente, puedan ser distribuidos a las comunidades. En la actualidad, tenemos en producción, 2.000 aves, aproximadamente, para distribuir a 9 comunidades. Vamos a seguir trabajando en este contexto. Estamos preparando ya el próximo galpón, para la próxima campaña de crianza, en el centro, por el lado, Nuevo Seasmi. Entonces, tenemos que cumplir nosotros, la entrega de nuestros 1.000 beneficiarios. El proyecto alberga a 46 comunidades de la etnia Guajún, que hacen un total de 1.000 familias beneficiarias, de este importante proyecto productivo, de seguridad alimentaria, comercialización, capacitación y fortalecimiento organizacional. Seguimos avanzando, trabajando, junto al hombre del campo. Bicentenario del Perú, 2021. Entonces, este es el trabajo, a través de este proyecto de crianza, que tiene como objetivo mejorar la calidad alimentaria de la población de esas zonas, amigos. Importante trabajo, entonces, que desarrolla el proyecto especial de Alto Amazonas. Peda mal, amigos, señoras y señores. Bien, hacemos una brevísima pausa aquí en el programa y retornamos de inmediato. No se muevan, por favor. Omega Noticias Lo que la gente quiere saber. Volvemos. Estamos en el año del Bicentenario y debemos darle el mejor regalo a nuestro país, formando profesionales altamente capacitados en las carreras más requeridas en el mercado laboral. Estudia en el Instituto Superior Tecnológico Privado San José. Las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes, Enfermería Técnica. Contamos con docentes altamente capacitados. Tenemos convenios para complementación académica con la Universidad Autónoma de Alto Amazonas y la Universidad César Vallejo. Otorgamos ricas a los mejores alumnos. Otorgamos título a nombre de la nación. Examen de admisión. Domingo 22 de agosto del 2021. Inscripciones abiertas en Calle Las Américas 113. O llámenos a los teléfonos 065-760705 o al celular 965-6451-19. El que estudia en el Instituto San José. Trabaja. Nacimos para triunfar. Cable Yurimaguas. Más televisión por cable. La mejor señal en televisión por cable. Más de 90 canales. Afílate ahora mismo. ¿Qué esperas? Marca ahora el 065-35-2004. La mejor calidad al mejor precio. Cable Yurimaguas. Más televisión. Por cable. Y la atención es personalizada. Con la mejor y más rápida atención. Nuestros precios son justos. Somos Botica Yurifarma. Aquí velamos por tu salud y economía. Porque queremos verte sano. Botica Yurifarma. Te ofrece un amplio surtido de medicamentos nacionales e importados. De los mejores laboratorios garantizados. Además productos originales de belleza. Atención farmacéutica gratis. En Botica Yurifarma contamos con los mejores servicios. Medida de saturación de oxígeno y temperatura. Control de glucosa al minuto. Toma de presión arterial. Diagnóstico de embarazo. Endomenosos e inyectables. Venta de certificado médico y odontológico. Además medida de peso. Somos profesionales. Somos garantía para tu salud. Gracias por tu preferencia. Botica Yurifarma. Botica Yurifarma. Muy cerca de usted. En Botica Yurifarma. La misma calidad al mejor precio. Estamos en la calle José Galvez. Número doscientos diez. Cualquier servicio de farmacia. Llamar al nueve diecisiete. Noventa y ocho setenta y cinco trece. Si de cuidar tu salud se trata, en Yurimaguas está la tienda más completa en medicina natural. La Norteña. Te ofrece los mejores productos cien por ciento naturales y de reconocidos laboratorios como Bionaturista, Caita, Teoma y Fitosana. La Norteña. Tiene productos en stop para tratamiento de las enfermedades, tumores, próstata, gastritis, colesterol, hígado, riñón, limpieza de colon, enfermedades de la mujer, menopausia, cálculos renales y biliares. Además, tratamiento para hernia, ovarios, quistes en la vejiga, artritis, osteoporosis, tuberculosis, asma, anemia, hemorroides y triglicéridos. Los tratamientos son a precios accesibles para curar toda enfermedad aguda o crónica, porque tu salud es importante. Fortalece los huesos y dile adiós a los dolores musculares con el pack de colágeno, cartílago de tiburón, cloruro de sodio de Bionaturista. Pide tus vitaminas para el cerebro. Ahora que los niños iniciaron las clases, tenemos moringa, gamovida y 7K. Algo importante. Llegaron productos para recomponerse de los efectos de la COVID-19. La campaña de salud gratis continúa en La Norteña, a través del analizador cuántico de resonancia magnética. Este analizador cuántico va a escanear todo su cuerpo y detectará las enfermedades que tiene su organismo. La Norteña te espera en la calle Libertad número 101, al costado de la Plaza Jauregui. Llame a los celulares 954-98-7715 y al 964-45-9271. La Norteña te recomienda, consúmelo natural y vive sano. Estética Unicepicta es moda y economía, ofreciendo sus servicios profesionales en cortes para damas, caballeros y niños. Peinados, ondulaciones, raízos, tintes y maquillajes. Manicur y pericur. Además, la venda de cosméticos de reconocidas marcas. La atención amable de su cosmetóloga Itabelia Vázquez Rodríguez. Ahora en calle Putumayo 205, cruce con Callejón de Guaylas, Yurimahuas. Ita, estética Unicep, moda del cabello elegante y la economía. Recuerde, servicios a domicilio llamando al 942-474080. Cuando visites Lagunas y las reservas a Miria, tu mejor opción es Hostal Chapún Baín. Un ambiente agradable y acogedor, donde la elegancia y la tranquilidad marcan la diferencia. Habitaciones confortables, turísticas y ecológicas. Ubíquenos en calle Loreto sin número Lagunas, Alto Amazonas, o haga sus reservaciones al celular 921-095-207. Hostal Chapumba, donde tu estadía es un placer. Botica Oriente Farma, venta de medicamentos adquiridos en laboratorios, perfumería en general, de todo para su bebé, servicio de diagnóstico de embarazo, control de glucosa, toma de presión arterial, inyectable y venoclisis. Con el asesoramiento profesional de su químico farmacéutico y su personal técnico en enfermería, visítenos en Progreso, número 137, y en Tacna, esquina conteniente César López. Botica Oriente Farma. Jauregui, imprenta y publicidad. Mejor diseño, impresión y servicio. En imprenta te ofrecemos tarjetas personales, volantes, afiches, impresión offset, membretes, formatería, tiques, rifas, cardex, diseño gráfico, sellos, logos, trípticos, dípticos, folletos, revistas, libros, cartas de restaurante, calendarios, fotocheck, tarjetas de bautizo, tarjetas de matrimonio, polos publicitarios y papelería en general. En gigantografías, banner, viniles, floteo, letreros luminosos, acrílicos, laminados, toldos, señalización, decoraciones de interiores y exteriores, lona traslúcida, roll screen, palantes de metal, impresión en alta resolución. Estamos en calle Francisco Bolognesi 704, llame o sal 981 89 55 49 951 68 73 10. ¡Gracias por ver el video! Omega Noticias Lo que la gente quiere saber Continuamos Bien amigos, estamos de retorno aquí a través de Omega Televisión y ya viene nuestro bloque deportivo mañana Fega Perú, Omega Televisión es el canal de la Copa América 2021, amigos. La gente nos pide que Omega Televisión lance los partidos de la Eurocopa y también de la Copa América. Los dos torneos nosotros estamos a través de una señal privada, amigos. No tienen nada que ver con los que también transmiten y tienen también las autorizaciones respectivas. Mañana a las 4 de la tarde vamos a transmitir nosotros el partido Perú-Paraguay, ¿no? Perú-Paraguay, amigos. Y a las 7 de la noche vamos a pasar el partido Brasil-Chile, amigos. Brasil-Chile, entonces, ¿no? Entonces, mañana tenemos deporte aquí en Omega Televisión. Pero antes de presentar nuestro bloque deportivo y hablar de deporte, quiero mostrarles la última tecnología que se está creando en el mundo, amigos. No lo van a creer, pero vean las imágenes. Un carro transformer que cuando está en la ciudad es carro y tiene un espacio o llega a un aeropuerto y se transforma en un avión en menos de 3 minutos. Entonces, este se transforma y vuela, amigos, a una velocidad de 80 kilómetros por hora en promedio y aterriza, junta sus alas y se convierte en un carro y recorre la ciudad normal, como cualquier auto, como cualquier carro que está recorriendo la ciudad, amigos. Y, amigos, miren ustedes esta tecnología y quiero compartir, yo cuando lo vi, llegó esta notificación a la plataforma digital de Omega. Digo, ¡ah, guau! ¡Qué interesante! ¡Qué idea! ¿No? Veamos este invento, amigos, por favor. Esta es la última invención del hombre, amigos. Esta es la última invención del hombre, amigos. Esta es la última invención del hombre, amigos. La segunda invención del hombre, amigos. Gracias por ver el video 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 No olvides suscribirte No saben Cualquiera Gracias por ver el video No Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no No, 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 no No, 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 no todo lo que tienen, y eso a veces predomina en un resultado cuando tienen que enfrentar a estos equipos grandes, amigos. Mira lo que está pasando en la Orocopa. ¿Quiénes están jugando octavo de final? Equipos que casi no, ni se desconsideraban que iban a pasar en la primera ronda, y están ya disputando octavo de final, amigos. Mucho cuidado. A ver, vamos en este momento, amigos. Uy, qué pena, ¿verdad? Realmente mira lo que está pasando, amigos. Ayer nosotros presentamos aquí, a estas horas, precisamente, el enfrentamiento entre una gran cantidad de población del Datén del Marañón y la policía que se fea a un desalojo en el sector del barrio Las Flores, allá en San Lorenzo, amigos, ¿no? Ayer pasamos estas imágenes y sugeríamos a la población cuando la gente nos llamaba, nos enviaba mensajes a través del WhatsApp, a través del Messenger. Compañero, yo sé qué hacemos. Este se está volviendo todo un escándalo. Y nosotros advertíamos que hay que cuidarnos, que no haya bajas ni en los militares, que no haya bajas ni en la policía, y que no haya bajas ni en los civiles. desgraciadamente, amigos, esta convulsión social trajo una pérdida de una vida. Triste, un niño de 14 años ha fallecido ayer producto del enfrentamiento entre la población y la policía, amigos. Nos confirman, es más, nos acaban de enviar, muchas gracias a Milagrito Sálava, que nos acaba de enviar esta imagen para poder compartirlo aquí en el programa. Ahí están los restos. Ese es el policía herido y aquí está el niño de 14 años velándose, amigos, a estas horas de la noche, producto de la convulsión social que se ha generado ayer. Tenemos imágenes en video del enfrentamiento también grabados. A ver, miren, y ayer, pucha, eso es lo que nosotros no queríamos, que suceda eso. Alertábamos que tengan bastante cuidado, que el temperamento tiene que cuidarse. Y miren, y temíamos porque haya una víctima que lamentar y hoy estamos lamentando la vida de un niño de 14 años producto de los enfrentamientos ayer entre la policía y la población que se ha enfrentado por defender a otro grupo de pobladores que habían tomado posición de terrenos abandonados, amigos. ¿Qué pena, amigos? ¿Qué pena? Tenemos pantallazos de este enfrentamiento, amigos, que como resultado de ayer, no solamente el fallecimiento, sino que hay otros heridos que de gravedad también que están siendo atendidos en el hospital de San Lorenzo en la provincia del Datén del Marañón, amigos, señoras y señores. Qué lamentable, ¿no? Lamente nuestras condolencias al niño, a ver, no tenemos más datos de cómo se llama el chiquitín, pero este, amigos, lamentamos, este es un niño de solamente 14 años de edad, el niño no era parte del barrio de Las Flores allá en San Lorenzo, sino él pertenece al barrio La Cruz, allá en, allá también, el sector La Cruz también hay en Yurimao, que está aquí cerca al canal donde hay una cevichería que prepara ricos ceviches, sino que también hay el barrio de La Cruz en San Lorenzo, amigos, y este chiquitín de 14 años se está velando en ese barrio, en el barrio La Cruz, allá, mira, ahí es la señora de anoche, por ejemplo, llegaba gravemente y otros eran atendidos en medio de la convulsión social, amigos, qué terrible, ¿no? A ver, a ver, estamos recibiendo más informaciones, pero qué lamentable, amigos, esta situación, lo que ha pasado allá en San Lorenzo, ¿no? Ya era la corriente. A ver, entonces, amigos, el enchufo del centro. A ver, amigos, entonces, lamentable, ¿no? Lamentable, aún no tenemos el nombre del pequeño que ha fallecido, pero ya tenemos la imagen que está velándose en el sector del barrio La Cruz, allá en San Lorenzo, amigos, ¿no? Nuestro, condolencias a los papás, a la familia de este chico de 14 añitos de edad, también es. Haber estado mirando, haber estado caminando, no sé cómo se ha presentado esta situación muy lamentable. Eso es lo que tememos, por eso nosotros le decimos a la gente cuando hay enfrentamientos, un golpe, una piedra, una bala perdida, por mirón puedes morir, amigos, ¿no? Por curioso, lamentable, hoy se vela el cuerpo de este niño producto del enfrentamiento, ¿a quién se le echa la culpa ahí? En ese medio, ese tumulto, en medio de la de la desesperación, de las bombas lagrimógenas, ¿qué hacemos? y ahí está, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de este chico que ha fallecido, amigos. Bien, entonces, a ver, estamos en este momento, a ver, vamos a, estamos recibiendo un mensaje en estos instantes, vamos a ver si tenemos contacto, en estos instantes, un poquito de fondo musical, compañero, por favor. Está observando el programa el congresista de la República, Fernando Meléndez, y está consternado en este momento, porque, en estos momentos se está velando los restos de un niño que ayer, producto del enfrentamiento, ha fallecido, amigos, este, este niño, y ahorita se están velando sus restos allá en San Lorenzo, amigos, ¿no? Problemas que se generan acá, y realmente es un problema. Bien, está en línea con nosotros el congresista de la República, ayer nos había solicitado un espacio aquí en el programa, vamos a conversar con el congresista de la República, licenciado Fernando Meléndez Célis. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, José? Quiero expresar primero mi saludo y mi solidaridad con las familias de Alto Amazonas y con mis hermanos de Loreto. Qué bien. Lamentable este hecho que ha pasado en San Lorenzo anoche y como consecuencia de este enfrentamiento entre la población y la policía, hoy tenemos que lamentar la muerte de un niño, congresista, esto es muy penoso, ¿verdad? José, anoche, bueno, a las siete de la noche, un poblador de San Lorenzo me envió por WhatsApp el enfrentamiento que la policía de manera violenta estaba de esa de una parte de San Lorenzo y yo llamé y yo llamé al general en ese momento para decirle que va a ser responsabilidad de la policía si hay algún herido grave o un trágico y fatal el fallecimiento y el general de la policía de la región San Martín me manifestó que quien estaba haciendo el operativo era la comisaría de Irimagua entonces el día de hoy ante el desentro porque anoche me llegó el mensaje de que había fallecido un niño lamentable pérdida yo he presentado un oficio al ministro del interior para que sanciona a los responsables porque yo ayer en horas de la noche le advertí al general de la policía de San Martín mi querido Yote lamentable estas cosas que tienen que pasar a estas alturas del partido es un pueblo que a gritos pide paz tranquilidad un pueblo emergente que busca que tiene sueños y se presentan estas convulsiones sociales que obviamente van a ser materia de investigación luego y hoy tenemos que lamentar la muerte de este chiquitín y abrigamos la esperanza de los heridos tanto por parte de la policía como parte de los civiles se recuperen pronto congresista bien cambiamos de información congresista Meléndez vamos a noticias alentadoras a noticias que traen esperanza a noticias que traen alegría a noticias que traen nuevas perspectivas para los pueblos usted ha sido y sigue siendo aún uno de los congresistas que mayor protagonismo ha tenido no solamente en el contexto regional usted se ha convertido llegando al Congreso de la República un congresista un político de talla nacional que no lo logra cualquiera muy pocos loretanos o yurimaguino logran ese escenario y usted ha sido uno y es hasta ahora uno de los políticos de alcance nacional de talla nacional de trabajo nacional y fruto y como consecuencia de ello por el trabajo porque un congresista si bien es cierto es elegido por una región pero sin embargo se convierte en congresista de todos los peruanos y el trabajo de fiscalización el trabajo de legislación el trabajo de representación lo hace a nivel nacional y nosotros somos testigos a través de los videos y las fotos que a los pueblos del norte del sur del centro a donde usted ha llegado tomando iniciativa de los peruanos se han convertido en ley y como gesto de gratitud y emoción de esos pueblos usted es ovacionado y recibido y agradecido por las personas y su gente de cada uno de los pueblos en Loreto ni que hablar a donde usted va siempre es recibido por el más pueblo más chiquitín más pequeño que haya a donde llega Fernando Meléndez es recibido como un congresista que está cumpliendo el trabajo que el pueblo loretano lo ha encomendado congresista coméntanos esa experiencia por favor como logra usted compenetrarse no solamente con la con su gente loretana sino con otras regiones en el país yo sé en principio yo soy un enemigo del centralismo y si hoy los pueblos del Perú profundo entre ellos nuestros pueblos de Alto Amazonas y de Loreto aspiran crear un distrito es justamente por el abandono del estado y este congreso tiene grandes logros no solamente en temas de derechos sociales como de permitir el retiro de los fondos de la AFP o la ley FONAVI de mi autoría y otras leyes laborales que hemos puesto en agenda y hemos aprobado en este corto periodo también este congreso ha priorizado la descentralización como un eje principal en la agenda del parlamento nacional es por eso que este congreso será recordado en la historia del bicentenario como uno de los congresos que más leyes ha aprobado en creación de distritos y déjame decirte algo que nunca quieren el progreso de los pueblos esos pájaros de malagüero que aún todavía hay salen a vociferar y decir que esas leyes son declarativas las leyes nacen los pueblos a través de un proceso de iniciativa legislativa por eso es que el Perú olvidado como decía en su libro el mundo es sancho y ajeno y la alegría el Perú ha sido uno de esos países que los distintos gobiernos han dejado en el abandono y en el olvido a pueblos con historia sin entender que lo más importante para construir progreso y desarrollo bienestar justicia social es importante visibilizar a los pueblos que los pueblos construyan su futuro y ahí es que este congreso tiene aprobado más de 35 leyes de creación de distritos en Huancabelica en Apurímac en Ayacucho en La Libertad Ucayali San Martín Huánuco Ancash Tigura Tumbes Puno Moquegua todas las regiones hoy este congreso hizo eco de su grito de libertad y entre esos pueblos yo sé está el valle del Chanusi están los pueblos del eje carretero los pueblos chauis que están en el límite fronterizo con San Martín y ahí es que nosotros materializamos un viejo sueño de más de 23 años que los hermanos de Panpermosa Grau San Juan de la Libertad San Juan de Pamplona Cotoyaco Puerto Perú los pueblos que están en el límite de frontera con San Martín abrazando con fe hemos logrado hacer realidad esta ley declarativa donde se cree el distrito de Chanusi cuya capital será Panpermosa este es un gran paso este es el inicio de un proceso de distritalización porque no olvides su y yo sé que crear el distrito de Chanusi no no es hoy se inició hace muchos años atrás y cuando yo he sido gobernador y eso no me va a dejar mentir los representantes del pro distrito de Chanusi impulsamos la categorización de pueblo a Villa Panpermosa y así mismo aprobamos en el consejo regional declarar de interés regional la creación de este distrito o sea el expediente para asegurar la creación del distrito de Chanusi ya está en la PCM y hoy con esta autógrafa de ley que aún todavía falta la promulgación y eso está en manos ya del señor Sanasti porque es el presidente de la república que promulga las leyes que aprueba el parlamento y la necesidad de avanzar antes que culmine mi periodo congresal es que ayer antes de ayer perdón le exigí a la mesa directiva que firmen la autógrafa y lo remitan al poder ejecutivo cosa que si lo observa el señor Sanasti nosotros vamos a ir por la insistencia y para eso es importante los plazos y por eso hoy les quiero decir a los hermanos del nuevo distrito de Sanasti que el día de ayer se remitió la autógrafa allá al poder ejecutivo y le voy a hacer seguimiento para poder lograr su promulgación de esta importante ley que estoy seguro a Pampermosa y a los pueblos del eje carretero ser el gran abastecedor de granos para el bajo Amazonas estoy seguro también yo sé que este proceso que no culmina con la ley sino eso es el inicio para llevar a un proceso de distritalización y que lo tiene que liderar la PCM estamos escuchándolo hola aló ya se envió la autógrafa el hay problemas con la comunicación en este momento vamos a retomar este contacto con el congresista de la república Fernando Meléndez si retomamos por favor la comunicación con el congresista a ver vamos a ver qué es lo que está pasando hay algún inconveniente en este momento con la línea celular estamos intentando retomar el contacto para poder para poder continuar con la entrevista amigos en vivo y en directo aquí en el programa entonces estamos escuchando al congresista de la república Fernando Meléndez dando cuenta de sus actividades que viene desarrollando le queda todavía 26 días de funciones como congresista de la república hasta el 26 de julio que tienen ya que ingresar juramentar los nuevos congresistas de la república dentro de ellos precisamente va a juramentar va a juramentar como congresista de la república la doctora Rocío Torres Salinas que seguramente algunos temas que que bueno algo está pasando se ha cortado la comunicación no podemos retomarlo entonces decía que esta función de legislar y de fiscalizar y de representar a alto Amazonas a Loretto y al país seguramente algunos temas van a quedar pendientes de la gestión que viene ha iniciado Fernando Meléndez en el congreso de la república que lo va a retomar la doctora Rocío Torres como congresista de la república no entonces independientemente que Hitler Saavedra y Juan Carlos Mori Celis harán un trabajo también articulador en defensa de los pueblos escuchando eso es lo que nosotros esperamos eso es lo que nosotros esperamos que hagan nuestros congresistas de la república vamos a ver cómo se desarrollan en este momento a esta altura del partido lo que se necesita es amigos digamos una comunicación los nuevos congresistas de la república tienen que estar cerca a la población como lo han estado hoy en esta legislatura de los actuales congresistas en el caso Meléndez por ejemplo bien está retomando el contacto el congresista de la república si le escuchamos congresista por favor se cortó la comunicación te decía que hemos logrado agendar y Dios quita que estas semanas que faltan para culminar nuestro periodo congresal demos prioridad a cuatro proyectos que aún están en la agenda pleno ir por la insistencia de la ley que modifica el el fideicomiso de Loreto dos está pendiente el aprobar debatir y aprobar la creación del distrito de de Paranapura capital munichis tres está pendiente también pero ya está agendado debatir y aprobar por necesidad pública y de interés nacional que se declare el proyecto integral del agua el desagüe y el alcantarillado de la ciudad de mi pueblo y también está pendiente y está agendado que se declare de necesidad pública el proyecto de mejoramiento y rehabilitación del agua y el desagüe de Contamana y de Caballococha en la frontera con Colón y Brasil asimismo hemos logrado agendar el día de hoy un proyecto de mi autoría para que se impulse la agricultura sostenible no solamente en la Amazonía sino en todo el país estos son los proyectos de interés regional que ya están en la agenda del pleno nos toca luchar estas semanas son decisivas y yo estoy seguro que trabajando unidos los colegas y congresistas por Loreto vamos a sacar adelante estas leyes que están esperando el pueblo por años congresista en el caso específico de Chanusi desde ayer se cuentan 15 días que el ejecutivo tiene que promulgarlo entonces es decir estamos en cuenta regresiva antes de 28 de julio digamos y si hay voluntad de Sagasti la próxima semana podríamos ver en el diario oficial del peruano promulgado esta ley el caso Chanusi específico si por eso es que el día de mañana voy a enviar una carta al presidente de Sagasti y voy a pedir una audiencia para no esperar los 15 días Joseph porque necesitamos promulgarlo esta autógrafa de ley antes del 23 de julio y si el señor Sagasti no lo quiere promulgar entonces que me diga que lo va a observar y que nos devuelva esta autógrafa de ley para que sea el congreso este congreso valiente este congreso que apuesta por la descentralización de los pueblos este congreso que se trata más de enfrentar a los otros seamos nosotros quienes aprobemos esta ley por la insistencia y de una vez promulgarle y empezar este gran sueño de que Pampa Hermosa que será la capital puedan construir su futuro a sus hijos Congresista pero a mí me nace una pregunta y me gustaría que usted dé su opinión justamente hemos tomado una expresión tuya para ponerle como título también en nuestro en la entrevista que estamos desarrollando este tema ¿por qué los pueblos necesitan su independización administrativa y política? ¿por qué los pueblos quieren ser distrito? al ser distrito están independizándose de la cuestión administrativa y política justamente por muchas razones a nosotros nos gustaría justamente escuchar tu análisis ¿a qué se debe todo esto? históricamente los pueblos del Perú profundo y los pueblos de la Amazonía que tienen mayor historia de creación se han desarrollado poco y eso obedece y tiene una respuesta muy simple que Lima que representa el centralismo no le ha dado la mayor atención a los pueblos de la Amazonía y del Perú profundo por eso que existe este espíritu de los pueblos de abrazar sus sueños de construir y empezar a ser ellos forjadores de su de su propio destino a través de un proceso de distritalización yo soy un cliente de la descentralización y si hoy un pueblo aspira a ser distrito es porque tiene condiciones como para desarrollar sus potencialidades y poder el Estado atender sus demandas y sus necesidades básicas y te pongo el ejemplo de del Chanusi San Hermosa es uno de los pueblos donde se concentra una gran economía porque el eje carretero más el vallo del Chanusi es un emporio agroindustrializador entonces este es un pueblo emergente y estoy seguro que cuando se convierta en distrito y que será muy pronto sus hijos elegirán sus autoridades ellos podrán gestionar ante el gobierno nacional presupuesto para seguir cerrando sus brechas y mejorando sus condiciones en salud en educación y seguridad ciudadana en vías de carreteras y electrificación así se construye el desarrollo entonces que hoy tenemos la posibilidad de aprobar leyes que impulsen la creación de distritos es porque estamos convencidos que el centralismo y los distintos gobiernos se han olvidado de estos pueblos y el presupuesto que el ministerio de economía y finanzas año tras año transfieren a los gobiernos locales es insuficiente como para atender las principales necesidades que tiene y por eso es que observan las leyes de creación de distritos porque de por medio está el ministerio de economía y finanzas que es el principal enemigo de la descentralización y es un enemigo del pueblo porque ellos se oponen a que el estado crea más distritos porque según ellos dicen que roga más gastos cuando es el camino pero si no quieren que eso suceda si no quieren que los pueblos necesitan su independización política y económica y administrativa entonces que el estado atienda pues con con consideridad las necesidades que los pueblos exigen que quieren los pueblos carretera colegios hospitales trochas carrozables agua desagüe conexión energética y vial o sea que atienda pues con 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 celeridad porque los pueblos porque quieren porque ven que quienes manejan el recurso del aparato del estado no no le dan importancia a que los pueblos a la necesidad de los pueblos que por años viene pidiendo congresista el tema es sencillo porque se oponen entonces que atiendan pues no cree usted es cierto lorenzo lorenzo tiene grandes desafíos los distintos gobiernos y y aportan de cumplir 200 años de república la amazonía y de manera puntual lorenzo ha sido una de las regiones más olvidadas por parte del estado y siendo nosotros una región que territorialmente representamos casi la tercera parte de todo el país y sin embargo por 53 distritos que tenemos no podemos nosotros hacer una real redistribución del presupuesto como para cerrar las brechas y atender las necesidades de los pueblos por eso es que Loreto no ha avanzado en un proceso de cierre de brechas seguimos viendo colegios de Pona y Hojas de Irapay seguimos viendo centros de salud que funcionan en locales comunales seguimos viendo truchas de herradura y sin embargo comparas con otras regiones un ejemplo la región de La Libertad tiene más de 120 distritos las regiones en el sur tienen en promedio cada uno 90 distritos y no son ni la tercera no son ni la tercera parte de todo el territorio de Loreto entonces el Estado le tiene una deuda pendiente a Loreto por eso es que tenemos que seguir avanzando en este proceso de creación de distritos para que sean atendidos de manera prioritaria por el Estado esto es la principal fuerza para que este congreso hoy respalde estas iniciativas que hemos presentado de crear nuevos distritos para Loreto y es más debemos crear un par de provincias más por ejemplo del del Iabarí tiene que tiene que desembrarse la provincia de Ramón Castilla porque geográficamente y geopolíticamente yo acabo de estar ahí las únicas obras que hay en la frontera son las obras que dejó Fernando Meléndez después no hay nada como que se han congelado nuevamente las inversiones y se han olvidado de estos pueblos fronterizos entonces hay que impulsar la creación de una provincia hay que impulsar la creación de la provincia por ejemplo de San Juan Bautista que tiene territorio tiene potencialidades y tiene densidad poblacional entonces hoy que Fernando Meléndez en este corto periodo del congreso ha priorizado creación de nuevos distritos los nuevos congresistas y las y las autoridades actuales tienen que ayudar a a a a seguir creando nuevos distritos para que Loreto pueda tener mayor presupuesto es falso cuando dicen que el presupuesto le va a recortar a la municipalidad para darle ahora al distrito del Sanuti esto en la práctica no funciona así porque cuando tú creas un distrito y le dan autonomía económica y administrativa ese distrito empieza a gestionar sus proyectos a elaborar sus proyectos y a conseguir financiamiento por eso es que el sur sí sí pues lo que está señalando el congresista Meléndez es justamente eso seguramente hay gente con mala intención que está señalando de que si se crea un distrito se va a recortar alto Amazonas no lo está señalando el congresista con experiencia con conocimiento el distrito ¿qué hace? busca elabora sus expedientes sus proyectos y va a buscar financiamiento al gobierno nacional no no le quitan a una región va al gobierno nacional es lo que está explicando el congresista congresista hemos retomado el contacto me parece ¿aló? hola este es el problema eterno con las comunicaciones amigos en estos momentos estamos lindos una charla amigos y se presenta este inconveniente técnico de las líneas de servicio de telefonía que hay amigos pésimos la verdad que sí vamos a hacer un intento para ver si retomamos la comunicación con el congresista Meléndez que se congresista hola hola sí ha retornado la comunicación he tenido los inconvenientes sí le escuchamos congresista por favor yo sé sí le estamos escuchando congresista se decía de que no es cierto que se quita presupuesto a otros distritos o a la provincia de Alto Amazonas para abastecer a la nueva al nuevo distrito de Chanus y que esta información ¿qué pasa es que los pueblos avancen hay gente que lo único que buscan es que los pueblos sigan olvidados y lo que tenemos que hacer hoy es crear más distritos y exigir al gobierno nacional mayor presupuesto porque no hay forma de atender a los centros poblados y a nuestros pueblos cuando a las municipalidades les dan presupuestos miserables por eso es que el ministerio de economía se opone a la creación de nuevos distritos porque sabe muy bien que cuando creas un nuevo distrito esos pueblos que conforman esta nueva esta nueva este nuevo distrito van a exigir al gobierno nacional mayor presupuesto y financiamiento para sus obras por eso que dejemos a un lado la mezquindad dejemos a un lado el egoísmo tenemos que mirar con optimismo que el proceso de descentralización pasa por crear nuevos distritos y de esta manera el poder ejecutivo y los gobiernos administran y dirigen el país puedan transferir más presupuesto para que nuestros pueblos progresen correcto congresista abordamos rápidamente el tiempo nos está ganando el tema de la UNAP usted ha jugado un rol importantísimo en los últimos días para prácticamente obligar al actual presidente de la comisión de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas renunciar y se haga una reingeniería general en esta universidad que esta universidad no vino gratis vino a consecuencia de años de la exigencia del pueblo de Alto Amazonas la congresista mira la Universidad Autónoma de Alto Amazonas es producto de una lucha del pueblo de Iribagua por tanto esta es una es la universidad del pueblo y cuando los jóvenes han tomado esta decisión de emprender una lucha contra la corrupción lo que hemos hecho nosotros los congresistas es correr traslado esta legítima demanda de los jóvenes de la comunidad universitaria de que en la UNA se estarían presentando muchas irregularidades y malos manejos respetando la autonomía de la Zunedo nosotros empezamos a a enviar documentación con pruebas de tanto a Dijesu como a la Zunedo y a la propia Contraloría y a la Comisión de Fiscalización de que en la Universidad Autónoma las cosas no están caminando bien y en vista que no había una respuesta de parte de estas instituciones que tienen que ver directamente con la administración de las universidades licenciadas tomé la decisión y cuando se radicaliza la lucha de nuestros jóvenes valientes de ir a una huelga de hambre tomé la decisión de citarle al Ministro de Educación a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para que vaya a dar explicaciones de por qué mantiene a una funcionaria designada por la Zunedo cuestionada por su mala administración y a su vez le advertimos al Ministro de Educación que si no procede de cambio la Comisión de Fiscalización va a formar la Comisión Investigadora y es ahí cuando el Ministerio de Educación a través del Coordinador Parlamentario me comunica que van a tomar una decisión en busca de la mejora y de recuperar el clima institucional que ya se ha roto en la UNAD y efectivamente yo sé y a todo el pueblo de Guilmada lo sabe que la Presidenta o la Coordinadora de la Universidad Autónoma tomó la decisión de dar un paso al costado pero yo quiero decir algo ahí Joseph más allá de de que los jóvenes de que los jóvenes con justicia tomaron una decisión y una medida de lucha para recuperar la institucionalidad y sobre todo encaminarle a la UNAD a un proceso de consolidación institucional yo quiero decirles que si bien es cierto hoy se va a designar a otro coordinador o coordinadora y otras autoridades para que representen a la Universidad Autónoma lo que debemos hacer y ahí estamos para sumar es avanzar más rápido en el proceso de la institucionalización de los órganos de gobierno donde sean los jóvenes con sus representantes en el consejo de facultad en el consejo universitario en la asamblea universitaria al igual que los docentes puedan elegir libremente sus autoridades esto debe ser un objetivo inmediato y ese es el mensaje que les quiero dar si bien es cierto hoy vamos a tener nuevas autoridades destinadas por la SUNEDU lo que nosotros debemos es trabajar y que sean docentes que conforman la universidad los que terminen eligiendo sus autoridades y eso pasa yo sé por un trabajo conjunto y yo me comprometo en lo poco que queda avanzar en la implementación de los órganos de gobierno congresista vamos pisando un poco tierra siendo más reales alcanza el tiempo antes del inicio de un nuevo gobierno digamos hacer todos estos cambios buscar el profesional encontrar el profesional que cumpla con los requisitos con el currículo VITE para asumir la nueva dirección si es que se cambia solo uno o se cambiaría todo alcanza toda la comisión alcanzaría el tiempo en este a este nuevo gobierno congresista ¿estás hablando de los requisitos que que es una exigencia para para postular para presidente de la comisión organizadora buscar el profesional que cumpla con los requisitos porque la vez pasada para que entre esta señora que acaba de renunciar ha sido todo un problema conseguir si es que hay uno hay dos a veces no quieren venir ese es el problema también mira mira Joseph nosotros tenemos que aprender a reconocer y y esto le hace grande a un pueblo y a una sociedad cuando cuando se valora las personas que ayudan a construir la grandeza de una institución la UNA ha tenido un buen un buen presidente ha tenido un buen rector ha sido el doctor Lecán si claro eso le conocemos un buen tipo un buen pata un buen profesional que no olvides que en el Perú decenas de universidades han sido denegadas por licenciamiento así es y agradecer públicamente al doctor Lecano que supo encaminarle a la UNA no solamente como una universidad con identidad amazónica sino que también asumió el desafío del licenciamiento o sea necesitamos profesionales con hemos tenido una autoridad que a pesar de que la UNA es una universidad nueva él le ha sabido dar una talla internacional y es más con el doctor Lecano logramos tener la autonomía económica administrativa porque cuando nace la ley de creación de la universidad autónoma nace como una como una universidad adquirida independiente de la universidad de la amazonía peruana la UNA es con el decreto de urgencia 036 que se sella la autonomía de la UNA y esa es obra y trabajo de la administración del doctor Lecano por eso yo creo que la TUMEDU le hizo un daño a la UNA cuando decidió su cambio del doctor Lecano todo porque denunció los actos de corrupción que estaba habiendo y la intromisión de los mafiosos que están en las entidades del Ministerio de Educación acá en Lima y eso no les ha gustado y de venganza cambiaron al doctor Lecano y ahí nosotros debimos haberlo defendido porque no al señor Lecano sino a la universidad autónoma y hoy por esa por esa mala decisión que han tomado en la en la TUMEDU con la UNA es que hemos estamos en una situación de inestabilidad por eso que más allá de requisitos yo creo que va a ser una oportunidad para que nuestro pueblo los que representamos a nuestro pueblo la comunidad universitaria pueda ser veeduría y ser vigilantes para que en esta oportunidad los que asumen la dirección de la UNA sean personas comprometidas con la universidad y con el pueblo de Alto Amazonas claro yo me voy a eso también pero yo le preguntaba siendo honestos y pisando tierra con cabeza fría si es que el tiempo va a permitir o eso o el cambio de gobierno no afectaría en nada lo que la UNA quiere o lo que los chicos quieren la UNA vuelvo a repetir que está un proceso de consolidación tiene ya su licenciamiento tiene ya su autonomía pero aún le faltan sus órganos de gobierno y para lograr los órganos de gobierno necesitamos un número de profesores principales un número de profesores asociados auxiliares contratados y con ellos se suma la representación del tercio estudiantil donde por cada facultad que tenemos va a haber un número de alumnos que representan a los órganos de gobierno entonces este proceso es que debemos hoy darle prioridad y estoy presto a ayudar a este proceso de consolidación de sus órganos de gobierno para que en un tiempo muy corto sea la comunidad universitaria de la UNA que lo conforman los estudiantes los profesores las autoridades puedan elegir su nuevo rector y sus vicerectores a ver así como van las cosas que mensaje se puede dar a los chicos a los jóvenes que están allí posesionados en el frontis de la autónoma aquí en Yurimaguas congresista que hoy en día el mundo competitivo pasa por fortalecer la calidad en la formación universitaria yo quiero decir a los jóvenes si hoy queremos ser grandes profesionales profesionales para competir con otras universidades licenciadas es importante también coactivar en la en la formación y en la implementación de de todo lo que se exige hoy ser una universidad competitiva entonces ese es el resto que tenemos en en la UNA y yo yo he sido parte de este proceso de consolidación perdón de de inicio y y recuerdo muy bien que cuando el doctor Bustamante estaba descargado de la vicepresidencia o de la vicerectoría si no me equivoco hemos trabajado varios días en Lima para crear la parte presupuestal en el ministerio de economía y finanzas yo sin ser sin ser sin tener nada que ver con la UNA pero era autoridad regional yo acompañé a esta comisión para que se crea la unidad ejecutora y pueda tener su autonomía económica la UNA y ahí se pudo constatar Joseph de que el proceso de licenciamiento también pasaba por tener un título el terreno donde funcionaba la universidad autónoma y en esta oportunidad y que y hoy quiero socializar y decirle a nuestro querido pueblo de Urimaguas que había una demanda de la UNA ante el TC contra la UNA y y fue clave que el gobierno regional realice el saneamiento físico legal del terreno y en esta oportunidad yo asumo el compromiso con mi pueblo y con los jóvenes aún siendo egresado de la de mi alma más el que es la UNA de darle el el título del terreno a la universidad autónoma porque ya funcionaba en esta área en este terreno y es ahí cuando la municipalidad provincial logra luego de la entrega del terreno por parte del gobierno regional logra su titulación al igual que el pedagógico de Montenegro de Lía Solaza y de Grimagua entonces estos han sido requisitos importantes para lograr el licenciamiento y una vez que somos universidad licenciada hay pues una un estándar de exigencias académicas de exigencias de trabajos de investigación científica que nosotros debemos estar a la vanguardia y los jóvenes tienen que contribuir a este proceso para que nuestra universidad autónoma sea pues la universidad de la Amazonía y una universidad pluricultural o intercultural interesante congresista para ir terminando congresista este diálogo hoy el Congreso de la República ha vuelto a ser historia con un sector social abandonado un sector social históricamente que solamente es criticado y cuestionado muchas veces innecesariamente y quién es este sector social héroes anónimos que nos salvan la vida que nos defienden la vida a cambio de qué a cambio de nada pero hoy este Congreso al cual usted integra ha logrado hacer un hecho histórico aprobar una ley para un sueldo vitalicio para los miembros de la compañía de bomberos voluntarios del Perú congresista esta es una muy buena noticia a ver vamos a a ver congresista le estoy escuchando hola si le estoy escuchando congresista adelante por favor estamos sobre la ley de los bomberos que se aprobó congresista en este momento agradecimiento yo sé por eso y déjame decirte que el proyecto de ley que hoy hemos aprobado es de la bancada de alianza del progreso cuando el congresista y amigo que hoy está entre la vida y la muerte o que está luchando contra su vida por el COVID el colega de mi bancada Mario Quiste Suárez es el autor y otros colegas míos somos coautores de esta importante ley que el congreso hoy reivindica a todos aquellos hombres que son nuestros celos anónimos y una forma de reconocerles a los bomberos del Perú y de la Amazonía y de lo esto es otorgándoles una pensión una pensión mensual pero vitalicia y a quienes les corresponde o les va a corresponder esta pensión una vez que se promulga la ley porque vuelvo a repetir el congreso aprueba las leyes y es el ejecutivo quien los promulga si el ejecutivo los observa lo devuelve al congreso y el congreso tiene dos caminos o aprueba por insistencia y lo promulga el congreso o finalmente lo devuelve o lo manda al archivo en esta en esta circunstancia donde nuestro Perú ya ha vivido fenómenos como del niño y que en la Amazonía eventos trágicos y donde nuestros hermanos bomberos voluntarios siempre son el rostro y la imagen viva de salvar vidas esto aprobó esta pensión mensual vitalicia para quienes para aquellos que ya han cumplido o van a cumplir 65 años para los que han prestado servicios como bomberos voluntarios por más de 20 años para quien más para los que no tienen ni AFP ni ONP esos son los requisitos yo sé de de los que a los que va a alcanzar esta ley y quiero aprovechar esta entrevista para darle mi reconocimiento público a todos los bomberos voluntarios de Alto Amazonas de Loreto y del Perú desde esta entrevista de Omega TV interesante congresista tener estas buenas noticias de este congreso de la república al cual usted lo llama con mucha insistencia este congreso valiente que es capaz de escuchar de recoger las inquietudes del pueblo los sentimientos las aspiraciones de los pueblos y esos sentimientos y esos sueños esas aspiraciones transformarlas en ley que es la que usted viene haciendo en este momento hay otra ley también que se habla últimamente de la ley reja creo nos puede explicar sobre ese tema congresista por favor se refiere al régimen especial de la jubilación anticipada claro 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 y ah mira hace unos años atrás el Perú aprobó una ley de régimen especial que es el reja donde los hombres que cumplían 55 años y que han dejado de trabajar un año podían retirar hasta el 95.5 de sus aportes que tenían en sus fondos el sistema privado de pensiones en el caso de las mujeres eran 50 años mañana Joseph mañana viernes el congreso luego de que en la comisión de economía hemos aprobado ya el dictamen por unanimidad vamos a hacer justicia con estandarizar los mismos años tanto para la mujer como para el hombre ¿y por qué había esa diferencia? ¿qué habría pasado? no no entendemos por qué esta diferencia cuando hoy en el Perú se ha avanzado bastante la paridad y la alternancia donde hoy la mujer está más empoderada tanto no puede haber diferencias en un tema de pensiones cuando ambos tienen oportunidades y derechos por eso el congreso mañana va a aprobar el reja 50-50 ¿qué significa esto? que tanto hombres como mujeres podrán presentar perdón podrán retirar sus fondos del sistema privado de pensiones como jubilación anticipada si es que han dejado de trabajar un año este es un pedido que nos han hecho millones de peruanos de todo el Perú y estoy seguro que mañana va a haber un júbilo y que se debe sellar con el triunfo del Perú ante Paraguay ojalá 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 tendrías que volver a las canchas mi estimado congresista este está pendiente yo sé una pichanguita en el nuevo estadio que como les dije el día que puse el inicio de obra para construir la carretera Yurimaguas ver por las imágenes de Omega como este estadio ya ya ha iniciado el proceso de recepción y de entrega a la municipalidad de Alto Amazonas esperemos tenerlo pronto por acá congresista y a ver el equipo de Fernando Meléndez se enfrenta al equipo de Omega Televisión porque acá todos son buenos futbolistas tiran a la pelota muy bueno a ver sería interesante congresista yo le hago ese reto públicamente lo que nos faltaría definir es las edades o sea porque no sé cómo está conformado el equipo de Omega acá estamos puros jóvenes acá trabajamos puros jóvenes congresista mira yo quiero decirte algo yo estamos en en una etapa muy complicada para Loreto ha sido publicado ya el índice de competitividad regional y tengo que decirle a mi pueblo porque si hay algo que nosotros no podemos renunciar es que tiene una región que tiene un fondo de inversión de 9 mil millones de soles hoy día tengamos que tener esos penosos resultados la economía se ha paralizado hemos desacelerado la inversión y esa es la principal causa de por qué hemos ido a la cola de las 25 regiones estamos en el puerto 24 casi el último dios mío y teniendo dinero y teniendo mucho dinero no podemos estar considerados en ese estado congresista que terrible que vergüenza para los loretanos por culpa de un par de sinvergüenzas uy es terrible más que vergüenza por una mala autoridad 25 regiones por un gobierno por un gobierno ineficiente por un gobierno incapaz estamos condenando a mayor pobreza a nuestro pueblo le vuelvo a repetir y que escuchen nuestros pueblos y desde Omega que nos están viendo en Iquitos quiero decirles algo Loreto tiene un fondo de 9 mil millones de soles en el fideicumiso de la ley 3837 donde está el puente Soberrío Vallada donde está la carretera Laguna Santa Cruz a Yurimaguas donde está la carretera Teniente César donde están las carreteras de penetración y que está otros proyectos más pero como Jeberillos Jeberos o el asfaltado de San Rafael Nuevarica Nuevarica Valdapuerto entonces lo que lo que hoy evidencia esos malos resultados es que no estamos ejecutando las obras que dice la ley del fideicomiso porque si uno mira las inversiones que se han dado en Loreto no se está reflejando en el índice de competitividad cuando yo terminé mi gestión Loreto ya estaba en el puesto 22 cuando yo llegué estaba en el 25 yo logré tres puntos arriba ya estábamos en el puesto 22 hoy hemos vuelto a caer al puesto 24 y la solución yo sé por eso es que yo quería abordar este tema la solución es que la plata del fideicomiso se utilice en los grandes proyectos que están en la ley claro claro y a esto yo sé que nos están grabando y nos están escuchando los operadores de este gobierno incapaz pero les quiero decir sin mezquinar sin egoísmo que cosas tienen que hacer hoy porque Loreto no puede seguir pagando la ineficiencia y la incapacidad de una mala autoridad cuando hoy tenemos dinero que es lo que tienen que hacer uno iniciar los estudios de estos principales grandes proyectos dos asfaltar la carretera y un imá a Jeverillos tres asfaltar y darle continuidad la carretera desde Santa Lucía que viene desde San Rafael Nuevarica Nuevarica Balsapuerto que más tiene que hacer los aeródromos de San Lorenzo los aeródromos de Huetín el aeródromo de Yaquerán a Colonia Angamos que más tienen que hacer hoy día tienen que trabajar en la carretera a la costa norte del Perú y ahí quiero decirle a mi pueblo que sin mezquindad el 2018 planteamos una propuesta al Poder Ejecutivo para que levanten las exoneraciones a los pasajes aéreos y crea un fideicomiso para la carretera que una a Iquitos con Nauta Nauta con Intuto Intuto un puente sobre el río Pingre hacia Andoas de Andoas hasta Puerto Alegría Río Morona de Puerto Alegría seguimos el ramal del oleoducto norte peruano y nos vamos hasta hasta Borja y de Borja a Taramiriza están a un paso de iniciar la construcción de la carretera luego de que se ha firmado el decreto perdón la resolución suprema en la lucha que han emprendido los hermanos a Fajún contra Petro Perú y de Taramiriza hasta Bagua Chico y de Bagua Chico a Bagua Grande y de Bagua Grande a Jaén Jaén Olmos esa rusa ese trazo de integrar a la selva baja con nuestro país tiene un fondo de 900 millones de soles y hoy necesitamos también utilizar ese dinero en los grandes proyectos y exigirle al gobierno nacional que nos transfiera recursos del tesoro público que son los recursos ordinarios para seguir haciendo más colegios más hospitales para así hacer más proyectos de agua y desagua para eso se requiere capacidad técnica voluntad política que es lo que tienen que hacer hoy día para salir de este último lugar y te lo digo y te lo digo y te lo digo por experiencia cuando yo llegué al gobierno regional estábamos en el puesto 25 ¿qué hice yo? sin plata empecé a hacer las obras por ejemplo el colegio el colegio María Argueras y la Machica lo hicimos con un préstamo y esto no me va a dejar mentir el ex consejero y en ese entonces presidente del consejo regional Javier Álava porque él ha sido uno de los impulsores el que me ayudó a poder aprobar desde el consejo regional este endeudamiento así hemos empezado a construir obras en mi gobierno cuando no había canon petrolero no había congresista pero eso congresista pero eso se logra con capacidad de gestión pero desgraciadamente tenemos un gobernador plastacho que solamente está esperanzado en el fideicomiso y un fideicomiso que ni siquiera es capaz de invertirlo mira ya le falta poco tiempo para que deje su gestión y no puede acabar las obras hace temprano estuvieron acá los compañeros de construcción civil en el set y que dijeron ya va a terminar su gobierno este elisbán ochoa y no pueden ni siquiera terminar las obras que ha dejado meléndez y no hay en el en el banco de proyectos no hay proyectos se acaban entre pocos meses estas obras y no hay que hacer están preocupados esto es terrible congresista meléndez por favor ahí está la respuesta porque hemos caído en el índice de competitividad regional hoy hoy Loreto no solamente está en el último lugar sino ha incrementado el desempleo porque no hay trabajo las obras que siguen ejecutando son las obras que yo dejé el año 2018 cuando culminó mi mandato y nuevas obras no hay y las grandes mega obras que se vienen construyendo en Loreto como este el puente sobre el río Nanay una obra de 600 millones de soles es un proyecto que lo conseguí a punta de patada y hasta el día de hoy no hay otra obra más grande con inversión del gobierno nacional en nuestra región y ahí se siente el desempleo no hay trabajo y aquí les afecta directamente la falta de inversiones y de ejecución de obras a nuestros trabajadores del andamio y sin embargo Loreto tiene dos fideicomisos uno de 9 mil millones y otro de 900 millones y y en tres años que va a cumplir este gobierno no se ve nada entonces ¿dónde está la plata? si no hay nuevas obras y pedagógico nosotros hemos elaborado el expediente técnico el colegio árbol se licitó durante mi gobierno el puente Januzzi lo dejamos licitar de mi gobierno entonces ¿dónde está los 900 millones de soles que le ha transferido el gobierno nacional y el fideicomiso al gobierno regional de Loreto? ¿dónde está esa plata? cuando los indicadores de competitividad no son en el último lugar pero sobre todo cuando hoy en los pueblos no hay trabajo no hay obras y eso está afectando la economía del pueblo bien congresista no olvide usted hay un reto público el equipo de Omega Televisión la espera a partir de este momento de mañana comienzan los entrenamientos para esperar al equipo de Meléndez en un encuentro en el estadio que usted ha construido congresista Meléndez Sí asumo el compromiso yo creo que vamos a hacer un triangular porque hay que invitarle también al nuevo distrito del Chanuzi Ah excelente excelente aprovechando que vamos a tener la oportunidad mediante de entregar mejor dicho ya la ley promulgada podemos hacer un triangular y se lo invita también pues al alcalde porque él debe acompañarme el día que se que se visita a Papel Mota un cuadrangular el equipo de la municipalidad el equipo del congresista Meléndez el equipo del nuevo distrito de Chanuzi y el equipo poderoso temible de Omega Televisión obviamente yo a la delantera como siempre congresista mucho cuidado conmigo sí yo sé yo tengo hermosos recuerdos en el viejo estadio Cruz Aley claro sí porque no te olvides que he sido pelotero desde niño y bueno hasta la universidad hasta que tuve la fractura en la tibia pero mis recuerdos son tan lindos que hace unas semanas cuando estuve en Ibrimaguas y mis hijos tuvieron la oportunidad de acompañarme les llevé a ver el estadio de Ibrimaguas y ellos estaban muy contentos y les comenté y les conté una historia de un testimonio de cuando yo era niño y teníamos sed el agua estancada alrededor de la cancha que tomaba esta agua claro sí pero eran años donde no había tantas enfermedades como hay hoy día si va a ser interesante congresista ojalá pronto puedes estar por aquí y puedas un día destinar a hacer deporte a socializar con la gente y luego atender obviamente como es habitual y tu estilo estar con los dirigentes con las clases sociales indígenas campesinos cerca de ellos ha sido un enorme gusto congresista cerrar esta semana prácticamente porque mañana Omega Televisión va a transmitir como siempre la Eurocopa que está candente los octavos de final de la Copa América que mañana nos enfrentamos a Paraguay y a las 7 de la noche mañana el partido que va va a deliberar quién va a ser el próximo rival de Perú si Brasil o Chile nada menos y nada más compañero congresista muchas gracias mi estimado Fernando Meléndez la Eurocopa ha traído varias sorpresas si si claro el país más formal más disciplinado le ha eliminado a a la poderosa Francia nada menos al campeón del mundo y ahí se puede pues este es un claro ejemplo que con disciplina se logran muchas cosas también Joseph ahí están los juicios un ejemplo en el deporte y bueno la otra sorpresa también es que Alemania también está a su casa el mismo Portugal con uno de los más costosos futbolistas a la cabeza Cristiano Ronaldo también es tan fera imagínate o sea puede pasar esto en la Copa América cualquier cosa puede pasar pero escúchame a Portugal no le ganó cualquier equipo le ganó Bélgica ahí están los hermanos Hazard Bélgica es un señor equipo yo ya me atrevo a decir que es uno de los favoritos a ganar la Eurocopa pero mañana todos somos Perú y voy a ver la forma que mañana ofrecen a mis paisanos unos 10 polos de la selección a ver interesante vamos a vamos a anunciar mañana entonces el congresista correcto voy a coordinar cómo llegan mañana los polos hasta hasta el C de Omega para que en el transcurso de la mañana usted pueda regalar a mis paisanos entonces para ponerlo más dinámico a las transmisiones de Omega Televisión que es el canal único canal ni siquiera a nivel nacional ustedes en el área tenemos la alta tecnología que transmite la Eurocopa y la Copa América con señales extranjeras congresistas es impresionante y usted quiere colaborar quiere poner dinamismo quiere entusiasmar con los polos la selección 10 es muy poco serían dos docenas congresistas porque imagina la hincha que tiene Omega Televisión claro como deportista y como y como hincha de la selección peruana quiero quiero acompañar a Omega Televisión pues y ahí voy a ver a ver si llegan unos polos de la interesante bravo un aplauso entonces por este compromiso que hace el congresista Meléndez un amante del deporte un entusiasmado deportista y de para menos ha construido nuestro nuevo estadio en Yurimaba y déjame decirte algo y déjame decirte algo oye Jorge mira cuando diseñamos tú sabes que el estadio el municipio de Yurimaba lo diseñamos en planta cuando yo llevo a Yurimaba le digo al ingeniero desde entonces yo quiero mirar los planos del nuevo estadio a mi me interesaba mucho el área esa es una primera etapa yo sé la segunda etapa tiene que venir con un gran complejo tiene que haber un coliseo moderno una piscina olímpica tiene que haber una piscina olímpica tenemos que esa es la segunda etapa de una apuesta por el deporte y hacer un coloso deportivo para los hijos yurimaguinos y altamazonenses pero yo sé yo quiero yo quiero dejando un lado el tema de la Copa América y también de la Eurocopa quiero decirle a mi pueblo que si hay algo en la que yo todos los días le agradezco a Dios es que cuya a mi pueblo y y gracias por haberme dado la oportunidad de llegar al Parlamento Nacional y poder defender las leyes de los trabajadores las leyes de la creación de distritos pero también yo sé me permite hoy dar esta receta a las autoridades para que puedan reactivar la economía porque no hay otra forma de sacar adelante el progreso de nuestros pueblos si es que no invertimos si no hacemos sobras yo ya lo demostré en la época de las vacas flacas hicimos grandes obras sin cano petrolero sin fideicomiso y hoy que tenemos miles de millones estamos pasando el peor momento de su historia en la región Loreto y tenemos que rescatarles de eso y una manera de contribuir desviéndoles esta receta que utilicen el fideicomiso en los grandes proyectos que bien cuídase mucho congresista muy amable bendiciones perfecto entonces ha estado con nosotros en directo el congresista de la república Fernando Meléndez Celis abordando muchos temas muchos temas muy interesantes amigos señoras y señores mañana a las 11 de la mañana la Eurocopa amigos a las 4 de la tarde el Perú Paraguay y a las 7 el partido Brasil Chile aquí solo por Omega Televisión porque Omega Televisión te mueve la vida cuídense mucho por favor productora Astros por la poderosa frecuencia de Omega Televisión y Omega FM presentó Omega Noticias Gracias por su preferencia hasta próxima Música 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 Gracias por ver el video.